Bienvenidos, bienvenidas, otro día más a Wario Land 2, este cartucho de Game Boy, este juego que estamos emulando para traerlo al canal. Y nada, vamos a continuar la partida desde donde lo dejamos justo en el último directo, en el último vídeo grabado, ¿vale? Para continuar con las andanzas de Wario, ¿de acuerdo? Así que venga, ponemos ya el sonido. Perfecto, dejadme que me lo ajusten los cascos. Así. Vale, bueno, vamos allá, venga. A ver si me acuerdo. Hola Imperator, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, buenas noches. A ver. Y... Vale. Vamos con Game Boy, qué bien. Sí, sí, sí. Sí, hombre, hay que hacerlo un poquito variado. Hombre, ¿qué tal, señor Marmax? Bienvenido. ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal todo? La verdad, bien. Bien. Siempre que jugamos Game Boy, estamos bien. Es una consola que queremos mucho. Es una consola que queremos mucho. ¿Qué Game Boy diréis que es la Game Boy que más os gusta de todas? Hombre, a ver. Yo creo que el Advance, por el tema de la retrocompatibilidad. Y si es la versión SP, que estaba... Bueno, había una versión iluminada y otra versión retroiluminada. Una versión que tenía iluminación frontal y otra que es la más rara de ver. Y la más cara, que es la que tenía la iluminación trasera. Oh, curioso. Es la versión monocroma. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Este juego... Ya sabéis que me pasé... Bueno, me pasé el primer Wario Land. Y este segundo no lo jugué en su momento. O sea que... Estamos jugando un poquito a ciegas, pero... Pero bien. Mira, el señor Marmax. Yo la conservo en la Game Boy. Yo la conservo en la Game Boy ladrillo. La gris, la gorda. ¿Qué tal, Fituk? Bienvenido. Una que gastaba muchas pilas y otra muchísimas. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias a todos por estar. Vale, es un juego curioso este Wario Land 2 porque... Aquí Wario, por ejemplo, no pierde vidas. No se hace pequeñito. Es como que eres inmortal. Entonces, a veces progresar es fácil. Aunque también el juego es un poquito más laberíntico. ¿Sabes? O sea, no es que esto sea un Metroidvania. Porque no lo es. Pero sí que hay algunas fases en las que tienes que tirar un poco de ingenio para... Para seguir adelante. De hecho, aquí por ejemplo, fijaros. He vuelto al principio. Pero creo que la puerta... Vale. Vaya. Madre mía. Saludos a Necromutante. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, José. ¿Qué tarde hoy? No, estuve por la tarde también, José. Estuve por la tarde con Final Fantasy X. Y ahora un ratito por la noche. ¿Vale? Así que... Sesión doble. Yo también conservo nuestra Game Boy original. Yo conservo dos, Marc. Una era la mía, que es la que funciona. Otra es la de mi hermano, que no estoy seguro de si funciona. Lo mismo sí, pero... Esa hace que no la enciendo un montón de tiempo. Y luego, bueno, pues... Claro, esas son de las originales. Después tuvimos la Pocket, la Color, la Game Boy Advance, por supuesto. La que no tuve es la SP, fíjate. No tuve la SP. Ni la micro. No, ya sabéis que la última Game Boy oficial fue la Game Boy Micro. Que lo malo que tenía es que no era retrocompatible. Pero bueno. Hola, Ruf. ¿Qué tal? Yo tengo dos fat. Voy a intentar reparar los píxeles muertos con el truco del soldador. Deseadme suerte. Suerte. Mucha suerte. Lo chulo de este Wario Land 2 eran los diferentes caminos que tenía y finales. Yo sé que el final de los Wario suele depender, normalmente, del dinero que recojas. De hecho, en el Wario Land 1 me dio para una casa de pájaros. O sea, que fue bastante pobre. Pero yo con pasarlo me conformo. Aunque sea al final menos bueno. Claro, es que esos bichos no los puedo matar de ningún modo. Claro, porque están enredados de pinchos. Estoy perdiendo aquí dinero a lo tonto. Creo que... Bien. Vale. Yo la primera fue la Color. La Tocha nunca la tuve. ¿Qué tal? Power Blade. Bienvenido de nuevo. La siguiente fue la SP y ya no me compraron más. Yo hace poco adquirí una de... Una colección de Game Boy. Tengo la original. La Pocket, la Color, la GBA y la SP. Hola, Gangster. Qué gran juego de mi infancia. Eso el dinero diría que solo es en el primer Wario Land. En este, según qué caminos escogías, visitabas unos u otros niveles y cambiaba el final. Ah, sí. Vale, es que yo solo me he pasado el Wario Land 1. Sé que el 3 está muy bien, según dicen. El 4 creo que ya es de Game Boy Advance. También hablan bien. Es que realmente no conozco a nadie que hable mal de los Wario Land. Aunque yo decir que el primero me parecía más carismático que este, pero bueno. Es otra manera de jugarlo. Es que soy... Ven aquí, ven aquí. Toma. Me gustaría tener una micro, pero es que están por las nubes. A mí no creas que me gustaría tener una, tío. Porque, a ver, sí, es una cucada, es una consola pequeñita y tal. Pero mira, la pantalla es tan pequeña que, por ejemplo, para jugar a ciertos juegos y tener que leer texto es bastante pluf. Por ejemplo, juegos tipo Golden Sun. Vale, jugarle una Game Boy Micro yo al menos me quedaría ciego. Entonces, es como... Realmente, me quedo más con el modelo SP. Ahí, perfecto. Fuera. A mí el 3 me pareció menos fresco que el 2. Es un poco más de lo mismo, pero es un gran juego. El de Wii es maravilloso. Sí, me lo dijeron. Me lo dijeron, lo que pasa que... Soy un auténtico desconocedor de la Wii, gente. Esto, a algunos os extraña, porque muchas veces os he hablado de la Wii U, que es una consola... A la que tengo gran cariño. Además que es retrocompatible con Wii. Pero es que de Wii he jugado muy poquitas cosas. Muy, muy poquitas. Vaya. A ver. Bueno, eso está lleno de pinchos. Uf. Buf. Eh... Buf. Vale. Madre mía, madre mía. El búho no se cansará, ¿verdad? Vaya. Bueno. Esto es como una especie de bonus, ¿vale? O en la DS incluso, pero la micro me da hype lo que es el hardware. Yo por preferir, prefiero la GBA. Es más cómoda. Hola, Fenri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar. La color aún me va genial, aunque el altavoz ya hace zumbidos, la pobre. Había veces que los altavoces de las consolas portátiles se oxidaban y entonces dejaban de funcionar, ¿no? Yo por ahí tengo alguna portátil, no sé cuál era ahora mismo, que el altavoz está oxidado y entonces solamente puedo escuchar el sonido a través de auriculares. Vale, eso pasaba. Por eso las consolas, las portátiles, siempre tienen que estar... No digo en una funda de estas que venden, pero en algún sitio cerrado, en una caja, en... Es decir, protegidas del sol, protegidas de todo lo que pueda ser esa oxidación. ¿Vale? De la humedad, sobre todo. Hay portátiles que las bobinas cascaban, como la Game Gear. ¿Todas las Game Boys tenían un solo altavoz o alguna dos? Yo creo que tenía uno, ¿no? Solamente. Vamos, no lo sé esto, seguro que MarMax te lo podrá decir mejor que yo. Pero yo diría que tenían solamente un altavoz, ¿no? Vale, vamos a volver por aquí. Bien. Entonces, antes he ido por ahí. Pero yo creo que el camino no es este. El camino tiene que ser por ahí arriba. Pero... Sí, con los auriculares estaba en estéreo. Vale, vamos a intentar pasar con el búho. Es que puede que sea por aquí. Sube. Sube. Despacito, baja. Vale. Vamos simplemente a pasar. No, no, cuidado. ¡Ah! Tiene que ser por ahí, ¿vosotros creéis? Yo creo que sí. Mira, ahí hay una puerta. Tiene que ser por ahí arriba. Vale. Y aquí no hay ninguna más. Bueno, espérate. Porque esta puerta de aquí no la había visto antes. Vale, esto es otra parte del búho. Es difícil controlar el búho, ¿eh? Porque... Uf, vaya. Vale, mía. Yo también que manco. Es complicado porque... Claro, tengo la sensación de que si tocan al búho también me voy al carajo. Pero creo que es solamente si tocan al búho. O sea, creo que el búho importa menos. ¿Veis? Lo veis ahí. Cuidado. Uf, qué complicado, tío. Además, ya sabéis que la... La cámara no está muy cerca. Entonces eso complica bastante todo. Cuidado. A ver. Bien. ¡No! Ahí me da la esquinita. Hola, Rich. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver. A la cuarta irá la vencida. Bien. No, tío. Eso es que no me da tiempo. No me da tiempo, ¿eh? Que Mario... O sea, Mario. Wario es muy gordo, tío. Voy a intentarlo otra vez. Luego, como el camino no sea por aquí, veréis qué gracia. Vale. Por ahí puedo pasar. Bien. Bien. No, cuidado. Vale, 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 vale. Sí, mira, es el final del nivel. Vale, perfecto. 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 Vale, pues... Pensaba que iba a ser más complicado, ¿eh? La SP no tenía salida de auriculares con jack. Necesitabas un conversor. La micro sí tenía jack, creo. Bueno. No ha sido un gran nivel a la hora de reconectar monedas, pero lo hemos pasado. A ver. Jugamos. Otra vez. Esto puede ser un 2, un 3. Puede ser un 6 también. No, un 6 no. Un 9 tampoco. Esto puede ser un... Es que puede ser un 2 también. Le voy a dar otra vez. Uf, no me ha solucionado nada. Bueno, sí. Esto tiene que ser un 2. Tiene que ser un 2, obligatoriamente. Sí. Tiene que ser un 2. Ahí está. Hola, Blanco. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias a todos por estar, ¿eh? Dice Rich. Muy bien, ya en casa después de una tarde de lío. A descansar, señor. Ya empieza el verano, que hay directos de noche. Bueno, de momento sí los hay. De momento sí. Ya sabéis que... A ver, hoy he estado por la tarde. Y también ahora por la noche. Pero no os quiero mal acostumbrar, ¿eh? Veremos. A ver. De momento... De momento estamos así, ¿vale? Gracias a Goli. Muchas gracias por esa raid. Muchísimas gracias. Madre mía, cuánta gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vale? Vamos a hacer la promo. Gracias a David Govan. Muchas gracias por el... Por el follow. Bienvenido. ¿Vale? Y ahí os voy a dejar el canal de Goli. Para que le sigáis en... En Twitch. ¿Vale, gente? Dejad un segundito. ¿Vale? Tú, tú, tú. Vale. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Gracias a Alejandro SM1. Muchas gracias por el follow. Gracias a DaniOler43. ¿Qué estabais haciendo? Contadme. ¿Qué estabais hablando? ¿Jugando? Muchas gracias a todos. Saludos al señor Juan Torrecillas. Y saludos a Itzuga1. Madre mía, cuánta gente. Bueno, nada. En este canal estamos jugando principalmente retro. Y ahora estamos con el bueno de Wario. El Wario Land 2. ¿Vale? De Game Boy. Ya me pasé el 1 en su momento. Y aquí... Manqueamos bastante. Charla sobre retro. Muy bien. Muy bien. Estupendo. Pues nada. Espero que hayáis tenido un buen stream. Y que lo hayáis pasado bien. Que os voy a decir. Así que nada. Ya digo. No soy ningún experto en Wario. O sea, juego bastante mal. Pero estamos intentando pasar el juego. ¿Vale? Vamos como... No sé si por la mitad. ¿Vale? Lo empezamos el otro día. Oh, mira. Mira. Vale, vale. Jugazo ese Wario. Sí. Yo la verdad que... El otro día lo comentaba. Me gusta mucho el 1. Pero quizá me gusta tanto porque... Lo tengo en cartucho. Lo tengo de niño. Y lo pasé de niño. Y este, bueno. No está mal. No está mal. El tema de los poderes es más raro. Porque ya veis, por ejemplo... Que este poder... Es cuando te pica un enemigo. Gracias a Aitor Torres 4. Gracias a Loque Mura. Gracias a ambos por el follow. Bienvenidos. ¿Vale? ¿Puedo saltar? No. Necesito que me pique la abeja, creo. Vale. Vamos a intentar pasar por aquí rápido. Que me pique. Bueno, es que aquí hay una puerta. Espérate. Gracias a Cde Diego. Gracias por el follow. Esa camiseta del Chelsea está bien guapa. Sí. Esta camiseta... Bueno, es de... Es de la temporada... Creo que es la 2000... 2010-2011. Creo que es la 2010-2011. O 2011-2012. No me acuerdo. ¿Vale? Pero... Es de cuando estaba Drogba. Cuando estaba Lampard como jugador. Etcétera, ¿no? Creo que fue... Sí. Creo que es más... A ver. Esta es... Espérate. Es que me la compré en julio. Me la compré en Irlanda, me acuerdo. En julio de 2011. Entonces, seguramente sería la camiseta de la temporada 2011-2012. Seguramente. No, no es de portero. Tiene como cuadros. Tiene como cuadros aquí. ¿Vale? Pero luego si me levanto. ¿Vale? Por ahí es negra. ¿Vale? Entonces... Está bien. Lo que pasa es que la tengo un poco vieja. Por eso la utilizo para estar en casa. Tengo muchas del Chelsea. El Chelsea me gustaba mucho. Gracias a Belmond. Belmond 1674. Gracias por el follow. El Chelsea me gustaba mucho en la época, pues, de... A ver. No me matéis. De Torres. De Lampard. De... De Drogba. De Obi Mikkel. De... De Malouda. De Lampard, como he dicho. De Peter Cech. Etcétera, ¿no? Ahora me gusta menos. No es... No sé si era la segunda o la tercera de aquella temporada. Pero... Ya digo. A mí me gustaba mucho antes el Chelsea. Hoy en día... ¿Esto cómo es? Vaya. He perdido el barco. Hoy en día me gusta un poquito menos. La verdad. Pero bueno. Me sigue valiendo. Han pasado años. Han pasado unos 10 años. Por lo menos. 10-11 años. Y me sigue valiendo, gente. Es una talla M. Vale. Pillamos otra de la tortuga. De fútbol tengo un montón de camisetas de equipo. Sobre todo ingleses. Ya sabéis que yo... De equipos españoles... Bueno. Soy de la Leti. Soy de la Leti, pero... Animo a la gente... Que esté del Madrid para este... Para este sábado. ¿Vale? Que juega contra el Liverpool a final de la Champions. Equipazo ese Chelsea. Sí. Bueno. Un año antes, creo. En la temporada... No. Creo que fue en esta temporada. Fíjate. Sí. La primera Champions del Chelsea. Que fue la que jugó en el Allianz contra el Bayern y ganó el Chelsea en penaltis después de que Drogba empatase de cabeza. Eso fue en 2012. Fue en 2012. Que por eso Torres tiene una Champions. Vale. Que esa final prácticamente la ganó Drogba él solo. ¿Qué te ha parecido la salida de Suárez? Triste. Porque es un jugador que... Que en dos añitos le hemos querido mucho en el Leti. Triste, pero necesaria. Porque tampoco... Quiero decir... Había otras opciones. Había gente mejor para... Para jugar. O sea... Había delanteros más competentes, ¿no? Cuña mismamente estaba mejor. Correa posiblemente. Entonces... Luis Suárez es un crack. Lo que pasa que ya con 35 tacos, cuando quizá necesitas ciertas cosas... No te lo puede dar. Pero ha dado mucho al Leti. La Liga de 2021 fue... En gran medida gracias a él. En gran parte. Y... Al menos, oye... Que se vaya con honores, ¿eh? No que se vaya como se fue del Barcelona. Yo tengo camisas de cuando tenía 14 años. Yo de fútbol tengo... Pues... No las he contado, pero os diría que más de 40 camisetas fácil. Incluso bastantes más. Puede que sean 50 o 60. No lo sé. Hasta luego, José. Que descanses. Gracias por haber estado, ¿eh? Muchas gracias. Vale, aquí ir por la derecha. Pícame. Al menos vosotros sabéis despedir jugadores. Otros equipos no pueden decir lo mismo. Sí. Del Barça ha salido muy mal. Pero también hay muchos jugadores del Real Madrid que salen mal. Pero yo creo que... Quiero decir... Esto es como, tío, yo qué sé. Cuando acabas mal con alguien o cuando simplemente la cosa ya no funciona, pues oye, despídete como un señor. ¿Vale? Despídete elegantemente y ya está. El Málaga Club de Fútbol. El Málaga Club de Fútbol que jugó la Champions. La temporada aquella que estaba precisamente Pellegrini. Creo que estaba también Cazorla. Estaba también Joaquín. Estaba Isco, creo. Esa temporada jugó la Champions y creo que le eliminó el Borussia en cuartos. Un poco injustamente. El Borussia de Jurgen Klopp. Que creo que luego llegó a la final y la perdió con el Bayern. Qué memoria tengo, ¿eh? Gente, es increíble. Es increíble. En 2012, sí. Esa Champions, sí, sí. Y además creo que la eliminación fue un poquito injusta. Creo que... No sé si fue por un gol ahí polémico o algo de eso. Y bueno, el Málaga que... Ahora se ha salvado de milagro, ¿eh? En segunda. Vale, esto aquí tendrá que ser para allá. Es que no me acuerdo exactamente, pero creo que pasó algo. No me acuerdo. Pero ese Málaga, claro, será muy recordado. Fijaros lo que llega a ser un equipo, ¿no? De jugar la Champions, estar ahí con auténticas estrellas. Y luego, de repente, pues verse en segunda casi apurado. Vale, esto es así. ¿Se lo puedo...? Ay, no lo puedo pillar ahí. No, pero píllalo. Esto es complicado. Perfecto. Dos fuera de juego. Dos goles en descuento. Uno con doble fuera de juego. De todas maneras, gente, el fútbol hoy en día se ha vuelto muy rácano, ¿vale? Hace un ratito, fijaros, mientras estaba cenando, he estado viendo hoy la final de la Conference League en la que jugaban, pues, la Roma y el Feyenoord. Vale, un equipo italiano y un equipo holandés. Y ha ganado la Roma 1-0, pero ha sido mucho más valiente y ha tenido más la batuta el equipo holandés, el Feyenoord. De hecho, yo os diría que ha merecido más la final. Para mí, el Feyenoord. La Roma ha ganado por una individualidad, por una jugada así un poco... con una genialidad de Zaniolo. Pero viendo el partido, digo, pobrecillos los del Feyenoord, macho, que al menos empatar la final se lo ha merecido. Pero bueno. La vida es injusta. Vale. Vamos por aquí. Cuidado. Venga. Vale, aquí solamente había monedas. No hay nada más. Mou finales no pierde. Hombre, ha perdido Supercopas, Juan. Ha perdido Supercopas. De hecho, creo que ha perdido 3 Supercopas. Eso también son finales. Aunque sea una competición... menos prestigiosa. Pero lo que te quiero decir es que... tampoco ha sido justo que ganase hoy la Roma, eh. O sea, yo creo que si llega a empatar el Feyenoord, se lo lleva el Feyenoord. No, pero bueno. Le ha funcionado, le ha salido, pues oye. Mourinho se puede decir que ya es el único entrenador que ha ganado todas las competiciones europeas, ¿no? O sea, ha ganado la Champions, ha ganado la UEFA. Y ahora ha ganado la Conference. Entonces ya lo que le queda es ser seleccionador de Portugal o de lo que le dé la gana y... y ganar el Mundial o la Eurocopa o lo que sea. El fútbol no es justo. Y la vida tampoco. La vida tampoco es justa. Pero hay que seguir. Vale, vamos por aquí. Estoy un poco perdido, eh. Aquí he estado antes... Pero no se puede romper esto. Creo que por aquí no tiene que ser. Un poco. Es que a veces hay sitios secretos. Pero va a ser que no. Vale. Nada, hay que volver. Hay que volver. Pasa que... Si no, ¿por dónde? O sea, voy a volver para atrás. Pero bueno. Vale, se lo hago por aquí. Pícame. Venga. Cuidado. Vale, pícame. Bueno, sí, pícame. Venga. Pícame. No, pero no te caigas. No te caigas ahora. Vale, que me pique otra vez. Pícame, pícame, pícame. No se puede morir en este juego. En este creo que no. En el... En el 1-6 podías morir y tenías un número de vidas y tal. Pero aquí creo que no. Es un Wario Land un poco raro. O sea, comparado con el primero es un poco raro. Pero está bien, eh. Está chulo. Vale. Perfecto. Uf, cuidado. Tendrá que ser por abajo, ¿no? Bueno, por abajo. Vamos a ver por aquí. Ah, vale. Gente, tenéis que mirar vosotros a los cuatro cuadrados de la derecha, ¿de acuerdo? Va a salir una especie de cromo del cofre. Entonces tengo que adivinar dónde está el que es igual. Así que yo voy a mirar a los cuatro cuadrados de la izquierda y vosotros a los cuatro de la derecha, ¿de acuerdo? Y así me decís si veis el muñeco. Vamos a ver. Tenemos dinero. Bueno, voy a ponerlo en fácil. Para eso tenemos el dinero. Eso es trampa, dice Mark. Claro. A ver si puedo lo adivino yo. Vale, es el escarabajo. Vale, ya sé dónde está. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Está aquí. No es trampa, Mark. Esto es como cuando le pedías ayuda a tu hermano para pasar un nivel. ¿Entiendes? Waryland 4, Wary World, deberías jugártelos. Sí, si es que... Tendría que jugar tantos juegos que tengo atrasados, Juan. Que sí. O sea... O sea, nunca estaré al día de todo lo que me quiero pasar. Pero bueno. Mira, está ahí al final del nivel. Tan cerca. Tan cerca y tan lejos a la vez. Bien. Cuidado. Esto que hay que romperlo así. Vale. Vale, pues por aquí no es. Entonces necesito las abejas que me piquen. Porque si tiro este... No. Voy a romper eso antes. Vale. Esta puerta de aquí a donde me lleva. Vale, por ahí está aquí. Lo digo por si te da el mono de la saga por este. En directo entran de lujo. Por cierto, Liquid Yeti. Después de varios meses de desmotivación. He retomado el Mega Man 5. ¿Ah sí? No me digas. ¿Y por qué estabas desmotivado, señor Marmax? Bueno, no hace falta que lo cuentes. Si es una razón personal. Pero me alegro. Me alegro de que lo hayas retomado. Mega Man siempre es algo... Mega Man siempre es algo que te anima, Marc. Siempre es algo que te hace sentir bien. Es imposible estar triste cuando... Cuando juegas a un Mega Man o cuando coloreas un Mega Man. Es una saga incomprendida. Es una saga olvidada un poco. A ver, olvidada. Quiere decir, bueno, hay gente que ha jugado Mega Man 11 y tal, pero... Pero ya no es lo que era. Ya no somos los que éramos. Y ahora mismo estoy perdido. Creo que he vuelto al principio del todo. Porque dedicas cientos de horas, te topas con obstáculos, no ves avances y es muy desmotivador. Yo sigo desmotivado con el Mega Man, ¿ves? Es que intenté que Roof se pasara al Mega Man 7. Y... Y lo dejó por imposible. Y mira que un día lo jugué. Lo jugué para... Para darle algún consejo, ¿eh? Y para ayudarle, pero nada. Una saga histórica, pero de nicho, por desgracia. A ver, perdonad que estaba leyendo y no me enteraba. Venga. Vale, buenas noches, fuego nuclear. Descansa. Descansa. Gracias por... Gracias por haber estado. Pícame. Pícame. Vale. No sé. A ver, también lo entiendo porque quiero decir, imagínate, si tienes poco tiempo para jugar a videojuegos, pues imagínate que curras mucho y que tienes un ratito, ¿vale? Pongamos que tienes una hora al día para jugar, ¿vale? Que juegas, yo que sé, de 12 de la noche a 1 o de 11 a 12, lo que sea. Pues hombre, si te vas a poner a jugar poco tiempo y va a ser con un juego difícil que te frustra, pues claro, vas a decir, coños, es que estoy más tiempo aquí sufriendo que divirtiéndome. Para esto no vicio. Pero lo bueno que tiene Megaman es que cuando lo dominas te das cuenta de que no es tan difícil, ¿vale? Que simplemente es agilidad con el pad. Es saber, o sea, conocer un poco el movimiento de tu personaje, saberte bien sobre todo la funcionalidad de las armas, el dash, los poderes, ¿no? Las armas y todo esto. Y aprendes fácil realmente. Lo que pasa que tienes que darle duro. Tienes que repetir niveles, tienes que repetir bosses, o sea que entiendo que no es una saga cuya entrada sea fácil, pero es una saga preciosa. ¿Apetece más relajarse en ese caso? Sí, ya digo, si tienes una hora al día, lo más aconsejable pues es jugar algo que te divierta, ¿no? Que te haga un poco desconectar. Vale, por aquí no es, gente. No sé por qué he vuelto por aquí. Estoy un poco atascado. Entonces tiene que ser esta puerta. Tiene que ser por aquí, por narices. O sea, yo eso lo entiendo, ¿eh? O sea, yo eso lo entiendo porque... Al final pues uno juega para, no sé... Bueno, a ver, depende del caso, ¿no? Hay gente que juega también por competir y por superar juegos y tal, pero... Yo ayer tuve un mal día y soy de lo que ponga, que lo ponga, olvídate. Bueno, que no me enganche. A ver, cuando no tienes la cabeza en su sitio, o sea, cuando has tenido un día muy malo, Rich, cuando has tenido un día de mierda y estás de bajón, da igual lo que hagas. Es como, da igual jugar que ponerte una peli que leer un libro porque no puedes. ¿Vale? Esos días, tío, que yo también los tengo, es mejor acostarte, intentar dormir como sea, intentar, no sé, dormírtelo lo antes posible y que pase el día. Pero, obviamente te entiendo porque cuando no te apetece nada, es que no te apetece nada, tío. Es que esto de aquí, es que no puedo entrar de ninguna manera. Entonces, por aquí arriba, por ahí arriba, ¿cómo puedo ir? Ven aquí, sígueme, sígueme, sígueme. Pínchame, pínchame, bien. Antes de dormir practiqué mindfulness. No sé qué es eso, pero si te miro bien, yo quemaré ahora. Vale, es que tengo que romper esto con algún escarabajo. No, otra vez no. Otra vez no. Tengo que romper esta pared con algún enemigo. Entonces, claro, la cosa será que me pinche la abeja cuando llevo a este en la mano, ¿no? ¿Dónde está la abeja? A ver aquí. A ver aquí. ¡No! ¡No! Técnicas para que estés completamente relajado. Reseteo mental. ¿Sabes cuál es mi técnica para estar completamente relajado? Bueno, que esto lo he hecho muchos días, aunque no lo creáis. Salgo a correr, me pego una paliza, que flipas. Llego a casa reventado, me ducho y luego estoy tan cansado cuando el cuerpo está frío que automáticamente caigo. O sea, a mí lo que me relaja es matarme. Dios, es que así no puedo. ¿Es que hay que tirarlo? ¡Claro! ¡Claro! Ya lo entiendo. ¡Ya lo entiendo! ¡Ya lo entiendo! Pero, pero... ¡Uf! A ver, necesito... Ahora... Ya sé lo que tengo que hacer. Es complicado, ¿eh? Los días de mierda te pones a Liquid y solucionado. Bueno, si tengo ese efecto en vosotros, yo... Os lo agradezco, pero creo que sería mucho decir. Yo también tengo días de mierda, ¿eh? Aquí me veis muy feliz y tal, pero todo el mundo tiene días de mierda. ¡Abeja! ¡Abeja! O sea, vosotros pensáis que mi vida es jiji, jaja, y estar aquí viciando, pero obviamente todos tenemos problemas. ¡No! ¡Bien! Pínchame. Vale, vete para allá. No, pero es que ya no me da tiempo, tío. Bueno, si me pincha otra vez está bien porque el bichito ya se ha quedado arriba. Estaba arriba, tío. Estaba arriba, qué falso. Estaba, tío. Me están roleando, ¿eh? Vale, ¿la abeja dónde está? Ahí está, venga. Vale, pínchame. Lo que pasa es que ahora no sé si voy a poder... Vete, abeja, vete, vete. Pero, ¿por qué la abeja...? Es que, ¿por qué se pone ahí la abeja ahora? ¡Aaah! Qué complicado lo hacen. Ahora lo había hecho, había subido yo y había subido el bicho, pero también ha subido la abeja lo que arme, tío. ¡Aaah! Vamos a ver, muchacho. Bien, pínchame. Vale, y ahora subo. ¡No! ¡No! Es que es complicado, ¿eh? Tú vete para allá. Y ahora tú me pinchas. Yo llego aquí. ¡No, pero...! ¿Sigue arriba? Ya no sigue arriba. Ya el scroll lo ha matado. Es que es más complicado de lo que parece, ¿eh? Es más complicado de lo que parece. A ver. Algún día de estos lo haré. Yo te doy. Te mando arriba. Tú me pinchas. Vale, ¿puedo subir por aquí? Sí, ¿verdad? Vale, vale. Esto no sabía. Ok. Entonces ahora... Así. No, pero... ¡Uf! Claro. ¡Claro! ¿Lo veis? Este juego es muy troll. No, no, era complicado. Pero con gran maestría lo hemos podido superar. Menos. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Vamos a ver. Ah, pero esto es para volver abajo, simplemente. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Pínchame. Pínchame. O sea, no puede ser que todo este esfuerzo sea simplemente para nada. Es decir, había monedas. Vamos a romper esto, simplemente por romperlo, si puedo. Bien. Eh... ¿En serio? O sea, no hay nada más. Eh... Pues todo lo que he hecho ha sido para nada. Para recoger unas simples monedas. ¿Cómo puedo llegar aquí entonces? Es mi pregunta. O sea, tengo que... Para pasarme el nivel, tengo que romper esto. Entonces, lo único que creo que puedo hacer es que me pinche la abeja. Me siga. Me vuelva a pinchar. Ven aquí, abeja. Es que ahora que es cuando quiero que me siga, pero no me sigue. Rodando ya, pero ahí no puedo rodar. Porque para rodar necesito que haya como una cuesta. ¿Por qué Nintendo abandonó esta saga? Quitando los wild. Buena pregunta. O sea, es que... No, no sé si me va a dar tiempo. No, es que no puedo bajar. Es que no puedo bajar. Siendo globo no puedo bajar. No puedo bajar. No puedo, gente. Estoy atascado, eh. Estoy atascado. Será por otro camino. No, no puedo bajar. Es que yo pensaba que aquí habría algo más. Pero esta puerta de aquí es un bonus. Entonces hay algo que se me escapa. Hay algo que se me escapa. Y por las otras zonas es que tampoco. El único punto en el que puedo rodar es este. Entonces, a ver. Hay una solución quizá, pero esto sería muy de genio. Que es saltando todo desde ahí. Increíble. Increíble. Vale, pues era así. Era así. Tenía razón. Gamer ochentero tenía razón. Eso es. Vale, vale. Menos vale. Claro, es que lo de subir con la abeja era tan difícil. Porque tenías que lanzar el bichito, cogerlo, romper los bloques. Que yo pensaba que arriba, en la parte que había que romper, había algo. Pero bueno, ha salido bien. Ha salido bien. Venga. Vale, esto puede ser... Esto va a ser un 7. Pero podría ser un 4 todavía. No, el 4 no podría ser ya. Esto es un 7. O podría ser un 1. Así que voy a darle otra vez. Voy a gastarme los 50 que me quedan. Uf. Es que puede ser un 1 o un 7. Gente, ¿qué decís? ¿1 o 7? ¿1 o 7? Os escucho. Os leo. Juan dice 7. Juan dice 7. ¿Alguien más? 7 Power Blade. 7 va ganando. 7 a la 1. 7 a las 2. 7 a las 3. Es un 7. Perfecto. Gracias, amigos. Hemos ganado... Una pieza. Era un 7. Excelente. Vale, venga. Seguimos. Seguimos adelante. Seguimos en el capítulo 3. Oh, cabeza viejas del infierno. Bajadme en paz. Ah, no. Bueno, pillo estas monedas. Bueno, ya que estoy aquí, puedo subir por esta puerta y puedo ver lo que hay. Recordad que abajo me he dejado dos puertas. Así que vamos a ir por aquí. Me estoy rejugando después de años el GTA IV y no sé por qué la gente le tiene tanta manía. No es mal juego. Lo que pasa que yo creo que lo malo que tuvo GTA IV es que estuvo entre dos GTAs muy buenos. Que son el San Andreas, ¿no? Y el... Y el Grand Default 4. O sea, perdón, el 5. Que sigue... Que sigue... En nuestros días teniendo auge. Pero... No sé. Yo sí lo tengo para Play 3. No me parece mal juego. Vale, vamos a meternos por aquí. Vale, aquí literalmente no hay nada. Hombre, yo realmente el único Grand Default que he jugado en profundidad ha sido el San Andreas, ¿eh? O sea, también juego en su época al 1 y al 2, que eran en 2D. Pero a mí el que... El que, digamos, me cautivó fue el San Andreas. En PlayStation 2. Que todavía lo conservo. De hecho, lo tengo dos veces, ese juego. Si alguien quiere un San Andreas, se lo envío. Ni tú ni nadie, Rich. Pero me está encantando. Lo que... Por ejemplo, el 5 una vez y no más. Es que el éxito del 5, Juan, no es tanto por el tema de la campaña, que está bien. Y los tres personajes. Es más, yo creo por el online, ¿no? Porque la gente... Por ejemplo, es un juego que... Que para retransmitirlo, que para stream, pues... Mucha gente sigue jugando. Grand Theft Auto V ha salido en generación PlayStation 3, Xbox 360. En generación Play 4, Xbox One. Y también ha salido, creo, en la generación Play 5. Entonces, es un juego que te abarca tres generaciones, tío. Vale, aquí ya sé lo que hay que hacer. Ahí está. Sí, y lo que le queda. Por culpa del online del 5, no tenemos el 6. Y veremos cuándo lo sacan. Es que no sé, porque... Mira, al final, cuando quieren explotar un producto, lo sacan hasta en la sopa. Esto mismo que acabo de decir de Grand Theft Auto V, pasa con Skyrim. Skyrim lo tienes en Play 3, y lo tienes incluso ahora mismo en Switch. Y creo que también lo han sacado para Play 5 y tal. O sea que... Ojo, esto es un boss, ¿eh? Esto es un boss. Es una abeja cabreada. Vaya, he saltado mal. Bien. Vale, vamos a ver. Ahí va, me ha dado. No. No, baja. Creo que sí va. Claro, ahí me saca de la pantalla. Me saca de la pantalla. Vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo, no me puedo picar. Si vende, será por algo. Sí, pero es que también... Yo que sé. Acuérdate, Juan. Que Skyrim fue juego del año en el año 2011. 2011. Es que ha llovido mucho. Vale, y estamos en 2022 y el juego sigue saliendo. A ver, está bien, pero es como que... Abusan un poco demasiado, ¿no? Yo creo que Skyrim, quien lo ha querido jugar ya... O sea, lo ha podido jugar. Vale, no me acuerdo por dónde era, gente. Estoy un poco perdido ahora. ¿Está por aquí? Sí. Venga. A ver. Yo solo juego... Y el matchmaking es una basura al 5. A mí es que, ¿sabéis lo que pasa? Que lo del roleplay este que hay de GTA V no me gusta. O sea, entiendo que la gente lo haga y entiendo que sea divertido para su público. Pero a mí el tema del roleplay no me mola. Entonces... No, tío, no, por favor. No, por favor. No. Jolín. Jolín. Es complicado esto. Pregunta tonta. ¿Por qué se ve verde este Wario Land 2? Porque he puesto el filtro. De Ben Boy. No por otra cosa. O sea, puedo poner más filtros y todo esto, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando jugamos el primero había otro filtro y ahora he puesto este. Sin más. No sé, me recuerda a la Ben Boy, entonces está bien. Es que lo recordaba a color. Sí, lo hay a color. Lo hay a color. Quizá el 3 lo juguemos a color, ¿vale? Pero este, con filtro de Ben Boy clásico. Vamos a ver. Bien. Uf, salen dos. Otra fuera. Otra fuera. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Buenas noches, señor. Gracias a todos por estar aquí, ¿eh? Gracias por ver. No. Ah, que estos también te pinchan. Buah, horrible. Horrible, tío. Es que con dos es complicado. Vale. A la siguiente lo pasamos seguro. El San Andreas con el remaster siento que le han cagado. Sí. Yo lo dije. Igual que Diablo 2 Resurrected. Yo lo avisé. Venga. A ver si ahora soy capaz de matarlo. ¡Pum! Vale. El problema de las moscas pequeñitas es que no bajan del todo. O sea, bajan solamente cuando te van a picar. Y hay que darles así como un barrigazo. Ahora van a salir dos. Uno fuera. Cuidado. Bien. Entonces aquí siempre hay que estar moviéndose por cualquier zona que no sea debajo del aguijón. Uf, no. Me ha dado. Me ha dado. No, dadme otra vez. Ay, tío. Es que es muy complicado, eh. Es muy complicado, gente. Es que te dan una vez y ya te chafan el boss. Tienes que volver a empezarlo, eh. O sea, es... A ver si soy capaz de hacerlo. Pensaba que ahora era la buena, pero no. Venga. Venga. Esto es habilidad pura. Toma. También las animaciones y detalles que se han perdido. Sí. Bien. Vale, perfecto. Bien. Uno menos. Uno menos. Y otro menos. Vale. Ya está, ¿no? No, no está todavía. Es que era más rápido, ¿no? Uf, cuidado aquí encima ahora. Bueno. Es que no me ha dado de milagro. Vale, ya me lo he quitado de encima. Sí, ya está, ya está. Perfecto. Ya está. Perfecto. Increíble, gente. Increíble. Hemos matado a la abeja extraña. Uf. Ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro, ha sido duro. Vale. Tenemos solamente una tirada, entonces... Me voy a arriesgar, pero no creo que lo adivine. Vale. Puede ser el uno, puede ser el dos, puede ser el tres, puede ser... Pueden ser todos. Pueden ser todos. Juan, di un número. Juan, di un número del 0 al 9. El 8. No, el 1. Habría sido increíble, Juan. Pero bien intentado. Buen intento. Bueno, pues nada. Es lo que pasa. Cuando eres pobre, no tienes dinero para averiguar el número. Venga. Seguimos. Oh, mira, la ladrona. Es la ladrona, ¿eh? Esa la sabía la profe, seguro. Seguro. O sea, todo esto es porque esa tipa nos está robando el dinero. El dinero de nuestra casa, que nos robaron al principio del juego, gente. ¿Qué os parece? La estación. Luego, por ejemplo, se echa de menos el mapa, ¿eh? El mapa de Wario Land se echa de menos. Aquí no hay mapa. Se nos presentan bien las pantallas, pero... Mira, estamos en un tren. Estamos en un tren. Mira qué bien hecho el efecto de... De la ventana. Ostras, y si pierdes ese trozo del dibujo, ¿no lo puedes volver a pillar? No, es que cada vez que te pasas un nivel, accedes a ese bonus. Entonces, cada vez hay un número diferente y, pues, según el dinero que tengas, te van descubriendo más... Más casillas. Por eso era complicado con una solo. Hola, Francis. ¿Qué tal? Bueno, no sé si es que saluda o que se marcha, Francis. Dejadme ver una cosita. Vale. Y cuando te pasas el juego por primera vez, puedes escoger nivel, repetir y jugar los niveles que no has jugado. Sí, estoy emulando. Estoy emulando este juego. Se puede conseguir todo sin peligro. Cuidado. Por cierto, gente, esto es obligatorio hacerlo con un juego de Game Boy. Si os gusta la Game Boy y los juegos arcade, por ejemplo, los juegos retro, ahí tenéis el canal de MarMax, que, como digo, es uno de los tipos que mejor honra la Game Boy. De hecho, es desarrollador. Y se aprende mucho con sus directos. Así que, ahí lo tenéis. Es que, claro, está aquí Mark. Es de obligado cumplimiento. ¿Aquí por qué no puedo? Vale. Gracias, pero mi canal está muerto ahora mismo. No, no está muerto. De hecho, el otro día, Mark, que estuve un ratito, que estuviste jugando a arcades y luego estuviste con el Galacticon, creo, tenías, no sé si 40 personas o 50 en directo. Eso no es un canal muerto, eh. Eso no es un canal muerto, señor MarMax. O sea, ¿quiere que le hable yo de canales muertos? O sea, yo cuando empecé en Twitch, no me veía nadie, literalmente. Eso era un canal muerto. Y no sé cómo revivió. Muy didáctico. Por cierto, ojalá pronto otro viciados. Preguntadle. Preguntadle. Tenéis derecho. Ya sabéis cuál es la pregunta, Mark. ¿Para cuándo otro viciados? Es la pregunta que más le gusta que le hagan. ¿No había nada en el otro vagón anterior? Puede que sí. Vamos a ver. Sí, mira, aquí hay un área. Mira, esta es la parte de arriba del vagón. Vaya, ¿hasta dónde llega este? Es que, mirad, fijaros en... El vagón está yendo hacia la derecha. Entonces, si yo suelto el mando... Wario se queda quieto, pero la inercia... O, mejor dicho, el movimiento regresivo hace que vaya para atrás. Entonces, es más complicado esto de lo que parece. Y aquí caemos a este lado, vale. Es que voy a tope de tiempo y cuando tengo tiempo libre... Prefiero dedicarle a otros proyectos porque si no, no avanzo. El directo ayer fue casi por obligación que otra cosa. Hola, OCTV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. CTV46. Hombre, tampoco tiene que ser obligado, Mark. Esto al final... Si es obligado... Hay que tener ganas de hacer stream. Y tiempo, por supuesto. Pero vamos, tu canal no está muerto ni mucho menos. O sea, yo creo que tienes una comunidad que... Que está ahí. O sea, cuando enciendes el stream, están ahí. Ya quisiera mucha gente... Mucha gente, señor Mark Max. Tener 40, 50 personas en directo, eh. Yo conozco a... Ya digo, a gente que tiene canales desde hace años, meses... Y no consiguen reunir ni la mitad. De hecho, yo mismo. Yo mismo no llego a los números de Mark ni... Claro, es normal, ¿sabes? Pues es normal. Pero por asuntos personales no podemos grabar estos días. No tenemos... Ah, ya tenemos el tema decidido y gustará mucho. Vale. No podrá dar ninguna pista, ¿no? No será un especial saga Mega Man. No. Vale. Vamos por aquí ahora. No. Date la vuelta. Bien. Te gustará. Vale. Vale. Con eso me quedo. Con eso me quedo. Yo además escucho muchos podcasts de diferentes temáticas, no solo de videojuegos. Y es un formato que ya sabéis que me gusta mucho. Lo más que los podcasts me ayudan mucho a... Sobre todo cuando salgo a correr. Vale. Me acompañan mucho. Y es muy agradable. Porque cuando no tengo podcast voy escuchando música. Y... Pero casi siempre si puedo. Vale. Yo corro pues una hora. Una hora al día. No todos los días, pero sí tres, cuatro días a la semana. Y me gusta llevar un podcast. Luego a lo mejor, pues sí. Si el podcast dura tres horas, pues me lo acabo en casa o lo que sea. Si está muy interesante. ¿Y cuando subiese el vagón de arriba no había nada por la derecha? Puede que sí, gente. Si es que... Como estoy jugando y hablando mucho. Seguramente hay cosas que me he saltado, pero... Yo sigo hacia la locomotora. Eso está hacia la derecha. Necesito... Si el pato se junta aquí... Tengo que moverle para allá. Vale, a ver. No, no llego. No llego ahí. No llego ahí. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí, sí o sí. Gente, os voy a hacer una pregunta. Ahí no lo he hecho mal. ¿Recordáis cuál es el último juego de Game Boy que os habéis pasado? Mira, seguro que Torrecillas ni se acuerda. El último juego de Game Boy que os habéis pasado. Yo os digo el mío. Este me lo pasé off stream. ¿Vale? Y era uno que tenía pendiente. El último que me pasé fue el Probotector. Contra. Para los puristas. El Probotector de Game Boy. Pokémon Cristal. Game Boy o Game Boy Color. Me vale cualquiera. Me vale cualquiera. Rejugado por primera vez. No. Me da lo mismo. El último juego que hayáis superado. De Game Boy o Game Boy Color. Game Boy Advance ya no, pero Game Boy o Game Boy Color. Vale, ahora tenemos tres tiradas. Vamos a ver. Bien. Tiene pinta de ser un cero. Yo creo que es un cero. A ver, podría ser un nueve. No, nueve no puede ser. Yo creo que nueve no puede ser ya. Siete tampoco. Sí, es un cero. Es un cero. Mark el Shute Hakun Game Boy. Que no tengo ni idea de cuál es. Power Blade el Zelda Oracle of Seasons. En noviembre mis vacaciones. Super Mario Deluxe hace siglos, dice Juan. No cuento los hacks de Game Boy Color que he hecho últimamente. Vale, vale. Está bien, está bien. Está bien. Vale, ahora estamos en la ciudad. El tren ya ha llegado a la ciudad. Ahora os voy a hacer una pregunta aberrante. Una pregunta impura. ¿Qué plataforma que no sea de Nintendo? Repito, ¿qué plataforma que no sea de Nintendo consideráis que mola para jugar Game Boy? Por ejemplo, yo os digo la mía, la PSP. Yo en PSP juego muy bien a todo lo de Game Boy y Game Boy Advance. Porque para beta testear te los tienes que pasar mil veces, claro. Por aquí. PSP también, dice Power Blade. Mira ese que es sinvergüenza. Me tira botellas. Madre mía, me tira ahí las cervezas que se ha bebido. Toma. Uf. Esto aquí. Es un lugar tan extraño, ¿eh? No, que esto se cae. Que eso se cae, no lo sabía. No lo sabía. La SP siempre en mi mesilla de noche con los dos Ever Drives. La verdad es que no lo sé, no emulo Game Boy. Claro. La vita. Madre mía, la vita. Madre mía, la vita. Vale, cuidado porque esta parte es delicada. Si te pasas mucho tiempo en el suelo, el suelo se cae. Así que vamos a ir con calma. Cuidado. Aquí puede haber una puerta. No, no hay puerta. Pero para ir arriba, claro, es que para ir arriba necesito saltar encima de él, yo creo. No. No, por aquí. Mira, por aquí. Por aquí. Excelente. No, salte demasiado. Bien. No. Ay. Estuve lento. Es complicado, gente. Es complicado. Ya os dije el otro día que esto no es como saltar con un Mega Man. Es saltar con un bigotudo. Gordo. Pero. Ah, hay una moneda. Perfecto. Perfecto. Otra monedita. Fuera. Vaya. No me digas que aquí no hay nada más. Ah, es que, claro, sales por las ventanas. Yo pensaba que era de decorado, pero no. Sales por la ventana. No, 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 no. Uf. Bien. Es que tengo miedo de que el suelo se caiga. Esta parte no la he hecho, ¿verdad? No, creo que no. No. Me acaban de romper la vida. O no, porque por aquí creo que no pasé antes. No. Madre. A ver. Focus, focus. Calma, gente. Calma. Hay que respirar profundamente. Porque. Este edificio está lleno de peligros. Bien. A la porra. Vale. Poco a poco. Bien. Bien. Llegas. Bien. No, cuidado. Uf. Bien. Vale, vale, vale. 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 Ahí lo hemos hecho bien. Cuidado no caernos ahora. No, no te caigas. No te caigas. No. No. Esa no se tenía que caer. Bueno. F. Bien. Bien. Focus. Entonces, ahora. No. Es que no me da tiempo. Te juro que he saltado, pero no me da tiempo. No sé por qué. No. Vaya. Muy puñetero este nivel, eh. Muy puñetero este nivel porque te tiran con mucha facilidad. Venga, otra vez. Vale. 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 Estamos aquí otra vez. Uno fuera. Otro fuera. Otro fuera. ¡No! Pese a irle a saltar y no ha saltado. De aquí igual. Bueno, señor. Voy a dormir que mañana tengo que ser bueno. Pasa buena noche. Gracias, Juan. Muchas gracias por haber estado un ratito. Que descanses. Y nada. Que tengas buen día mañana. Un abrazo. Descanse usted, señor. Cuidado. Fuera. Salta. Bien. Salta ya. Salta ya. Bien. Vale. Vale. A ver. Atento ahora que viene la parte importante. Hay que hacerla rápido igualmente. Vale. Bien. Yo he terminado la trilogía moderna de Tomb Raider. Ha estado entretenido. Yo me pasé el primero y el segundo de la trilogía moderna. Es decir, me pasé el Tomb Raider, que se llama así. Y el otro era el Rise of the Tomb Raider. Me faltaría el último. Creo que lo tengo en Epic. Pero no sé cuándo me lo pasaré. Vale. Ok. Esto habrá que echarlo fuera. O no. Esto para... Claro, es para la ventana. Claro, claro. Tengo un problema con el Crash Team Racing PAL que peta siempre antes de iniciar una carrera. Las protecciones anticopiarán solo en versiones PAL. Dice Marmax. Cuidado. No, no, no. Pero bueno. Tío. Por favor. Es que prefiero que me maten a que me tiren al infierno. Pero bueno. Creo que estamos aquí. Buena. Cuidado. No. Es que no hay ningún lugar seguro. Toma. Bien, bien, bien. Bueno, esta sección es plataforma de la tope. No, no, me caigo. Bueno, mira, me ha traído esta puerta. Ojo. Es un poco lioso esto, ¿eh? Estoy un poquito perdido. Es decir, como me digan que tenga que volver a hacer el camino, me pierdo. Hola, Wind Waker. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por ver. Gracias por estar. Otra noche más. ¿Esto debe ser el final del nivel o no? No, el final es ese. Esto me va a meter por curiosidad. Nintendo. 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 ¿Cómo os gusta esto, eh? Nintendo. ¿Queréis verlo otra vez? Ahí está. Publicidad gratuita. ¿Y si me meto por aquí? Ahora. Es que me estoy yendo muy lejos. Ah, mira, vale. Gente, lo del pato. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a seleccionar velocidad. Velocidad difícil para gastarme el menos dinero posible para luego gastarlo en el numerito. Vosotros miráis en los cuatro cuadrados de la derecha y yo en los cuatro de la izquierda, ¿vale? Venga. Va muy rápido, eh. Atentos. Hay que buscar lo que salga del cofre. Vale, es una especie de nube. Es una especie de nube. Vale, ya la he visto. Ya la he visto hasta aquí. Espera, no te vayas. La pantalla de Nintendo no es porque sí. Fíjate y encontrarás algo que llame la atención. A ver. Ahora vuelvo. Vamos a ver. No puedo subir. No puedo subir. Pista. La letra D no tiene algo raro. Sí, pero no sé muy bien qué. O sea, tiene... Claro. Ya sé. Esto, espérate. Claro. Esto puede que sea... Vale. Ya sé por qué es. O sea, con esto me imagino que te subes ahí y pillas las monedas, ¿no? Debe ser eso. No. No es así. Ah, es una puerta. Es una puerta. Ok, es una puerta. Vale, vale, vale. Yo pensaba que era una plataforma para saltar arriba. Una puerta, sí, sí, sí. Es una puerta. Vale, vale. Perfecto. Pero las monedas de arriba no puedo pillarlas de ningún modo. O sea, a ver. Podría pillarlas si voy con el bicho este. Y lo hago en plan... Así, ¿no? En plan... Claro. Bueno, voy a hacerlo, pero voy a tardar un poco. Increíble. Cómo se nota quemar Max es Nintendo. Queda un poquito más. Ahí y ahí. Nos vemos, gente. Un placer este ratillo. Chao. Gracias, negro mutante. Que descanses. Muy buenas noches y gracias por habernos acompañado. Un abrazote. Venga, pasamos el nivel. Pasamos el nivel. Excelente. Ahí está. Nos dan un disco como tesoro. Y ahora vamos a ver si con un par de intentos puedo adivinar el número. Vale, esto puede ser cualquier cosa. Vale, esto puede ser cualquier cosa. Esto puede ser un 3. O un 7. O un 2, incluso. Voy a darle otro más. Vale, es un 7. Es un 7. Es un 7. Yo imagino que con todos los tesoros que estoy consiguiendo y con el mapa que más o menos lo estoy completando más que otra cosa. O sea, estoy acertando más que fallando. El final del juego me tiene que salir bien. O sea, tiene que ser un final feliz para Wario. Vale, espero que no me den otra casa de pájaros como en el 1. Venga, seguimos en la ciudad. Por cierto, no sé cuántos capítulos tiene este juego. Vamos por el cuarto. No sé cuántos mundos o capítulos tiene. Me imagino que serán a lo mejor 5 o 6, ¿no? Vale, aquí no puedo hacer nada. Los bloques no sé cómo se rompen. No creo que sea con el bichito. ¿Puedo bajar? Sí, mira, lo sabía. Lo sabía. Es que no había otro camino. Pero estos bloques no sé cómo se rompen. Aquí no. Uf, ¿cómo salgo de aquí? Me quedan cerrado. Ah, vale. Hay un poder. Claro, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Sí, sí, sí. Es que aquí, en este Wario, los poderes son ataques como que... Pues eso. Un aguijón, una tarta que te tiran. A ver. Tienes que engordar. Correcto. Eso es lo que me dice mi madre. Que engorde. Ahí ya no lo rompo. Pero por aquí puedo subir. Vale. Esto no lo puedo romper. Nada, vamos para arriba. Bueno, por aquí no se puede. Tenía que haber roto esto de aquí, ¿verdad? Imagino. Que no sé si eso se puede romper. Vamos a ver. Esto es por aquí. Ojo. Vale. Esto creo que lo puedo romper siendo normal. Bien. Cuidado. Vale. Toma. Y toma. Y toma. No. Tenía que haberme guardado uno para aquí arriba. Tenía que haberme guardado uno para aquí arriba. Ahora no puedo romperlo. Ah, y estas cosas pasan. Pero bueno, puedo ir por aquí igualmente. Pero no puedo pasar. Es que quería ir ahí, gente. Así que vamos a tener que resetearlo. Es que ya no salen, ¿no? No. Vale. Pues vamos a intentar volver. O si entro por aquí. Simplemente. Bueno, si esta es la entrada realmente. Vale. Era este. Lo que pasa es que ahí se ha quedado en mala zona. Sí. Se ha quedado en mala zona. No. A ver si pillo este. Vamos. No, pero... Me golpeó con todo. Buah, tío. Qué complicado. Es que no quepo. Es que Wario no cabe, literalmente. Es que están ahí los dos. Tú fíjate. Vale, ahora sí. No. Es que, claro. Al tocar el techo ahí... Un poco extraño esto. De hecho, es que no sé si con este tipo de enemigo puedo romperlo. Que esa es otra. Yo creo que me estoy equivocando. Porque si no lo hubiera roto ya. Ah, no. Pues mira. Había que lanzarlo, sí. Vale, vale, vale. Vale, subimos aquí arriba. Vale. 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 Ese es el que me engorda, que de momento no quiero que me engorde, ahora puedo romper esto y ahí va a ver. Cuidado. Cuidado. Es que al saltar lo pierdo. Si como otro pastel adelgazo, sé que es un poco raro, pero a ver, no, no. Engordas más. Nada, hay que esperar, hay que esperar a que Wario pierda peso. Bueno, voy a ir por esa puerta primero, ya que la he descubierto. Aquí hay un pato. Voy a saltar y pulso hacia arriba. Salta. Vale, esto nada, es como si fuera un bonus. Es como si fuera un bonus, simplemente. Venga, seguimos adelante. Cuidado, casi. Es más fácil pillar este, yo creo. Siempre que puede ir por arriba. No, pero no se ha roto, no se ha roto. No se ha roto porque creo que primero ha tocado el suelo. No, pero, ay, incómodo lo de engordar, eh. Nada, esperamos. Lo que pasa es que, mira, viene ya el del pastel y me tira otro. Es que, la madre que lo trajo, eh. La madre que lo trajo, tío. Me parece que si tenías cero monedas te podían matar. Ah, sí. Bueno, tengo muchas. Bueno, tengo 34. Tampoco son tantas. Vamos, Wario. Adelgaza. Bien. Se ha quedado en un punto un poco crítico, eh. Claro, es que esto iba a pasar. Esto iba a pasar. Nada, hay que volver a hacerlo. A ver. Este arriba es la clave. Entonces, necesito... Bien. Vale, si no servía para nada esto. Estupendo. Lo he hecho para nada. Lo he hecho para nada. Ay, pierdo monedas. Pierdo monedas, bueno. Espera, que puedo pillarlas. Es un poco Sonic. Sonic. Hombre, desde luego que este juego es muy diferente al primero. Yo pensaba que iba a ser más bien continuista, parecido. Pero no. Es... Ay, este sí. Este me tiene que engordar. Es bastante distinto. Ahí está. Vale, pero aquí tampoco hacemos nada. Aquí simplemente son monedas, o sea. Yo lo que quiero es avanzar. Esto será por abajo, imagino. No, no, no. Pero no me ves. Será por aquí. Vale, aquí hay otro... Oh, cuidado. Vale, esta zona es nueva. Habrá que romper eso, pero yo creo que esto es otro bonus. O sea, tampoco es tan importante. Tampoco es tan importante, así que voy a pasar un poco. Esto por aquí no es... Ah, vale, 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 tiene sentido. En cuanto engordo, el peso hace que baje. Vale. ¿Qué te parece el juego, Power Blade? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Desde luego originales, eh. Bastante imaginación tuvieron en Nintendo. Tiene situaciones que son... Muy geniales. Vale. Cuidado. Mira, me gustan los niveles de nadar. Porque además la animación de nadar de Wario está muy bien hecha. Sí, me lo pasé hace tiempo, dice. Corre, corre. ¿Esto lo puedo romper? No. No, pero déjame pasar. Baja. Muy bien. En la 3DS. Es usted un moderno. Es usted un moderno que juega la Game Boy en la 3DS. No puede estar, sí. Moneditas. Nada. Voy ya al final del nivel. Vale, que esto ya es un poco lioso. Bien. Está guay. Está guay. Me imagino que ahora vendrá algún nivel de boss. Pero bien. Bien. Me ha gustado este nivel. Sí, señor. Con lo de hacerte gordo y tener que romper los bloques. Está guay. Venga, vamos a jugar de nuevo. Tenemos dinero de sobra, o sea que lo acertaremos, sí o sí. Venga. Otra vez. Vale, es un 3 casi seguro. Yo diría que seguro ya, ¿no? No puede ser otra cosa. Es un 3. Sí, ¿no? Sí. Excelente. Voy a buscar cuántos mundos tiene este juego, ¿vale? Porque... Tiene 5 mundos. O sea, tiene 5 chapters. Bueno, aquí dice, there are 12 chapters to explore each split into 5 stories, but to beat the game you only need to get to 5 chapters. Es decir, son 12 capítulos, pone, pero en teoría solo necesitas pasarte 5, algo así, ¿no? Es un poco raro. Dejadme ver. Vale, es más que nada para saber cuántos tiene. Porque es que luego tiene capítulos adicionales, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, están los que se llaman regular chapters, que ahora acabamos de pasar... Bueno, estamos todavía en la ciudad, ¿no? En donde pone in town. Y luego hay uno que se llama syrup castle. Y después pone capítulos adicionales, si hay unos cuantos más. De hecho... Hombre, lo bonito de este juego sería pasarse todos los niveles, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno. Vamos a continuar. Los últimos serán infernales, seguro. Ahí nos guarda el cartucho. Vale. Escapa de la fábrica. A ver. O no. Cintas transportadoras. Vaya, por ahí no paso ni de broma. Por ahí no paso ni de broma. Uno, uno, cuidado. Uf. Uf, de aquí no salgo. Sí que es cierto que es un Wario un poco más laberíntico. A ver, tampoco son laberintos al uso. Son habitaciones y puertas y salas y tal. Entonces, sin ser un laberinto, a veces sí que es fácil perderse. O desorientarse, al menos. Esto es un interruptor. Vale. Esto me imagino que cambia... Claro, esto cambia el sentido de las cintas transportadoras. Porque antes no podía pasar por aquí. Vale. Entonces... Ahora no puedo pasar por aquí. Tengo que volver a darle. Y ahora sí que me dejarán. ¿Veis? Vale, lo capto. Lo pillo. Uf. ¿Me puedo pasar de ninguna manera? Sí. A lo bruto. Ha sido un poco lamentable, pero bueno. Vale, ahí sí que no paso. Ahí sí que... Uf. Ok. Cuidado. ¡No! Es que quiero saltar encima de él para ir arriba, pero creo que no me va a dejar. No. Mejor vamos por aquí. Hay una puerta. Vale, vamos a ir a esta primera. Cambiamos esto. No. A ver. Ahí. Y ahora, en teoría... Habrá que dejarse caer. O no. No, hay que pasar así agachado. Bien, 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 bien. Vale. Pasamos agachado. Y... ¿Será por arriba ahora puede ser? No. Me equivoqué. Vale. Ahora, por ejemplo, es uno de esos momentos en los que me he desorientado un poquito. Que vamos a ver si... Aunque creo que por aquí no he estado porque si no habría pillado esas monedas. Claro, es que aquí no llego a ningún sitio. ¿Por qué me caigo? Entonces... Quizá no sé si cambiar. Voy a cambiar esto. A ver. Para que me lleve a la izquierda. Esta puerta... Aquí he estado, ¿verdad? Sí, 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 aquí he estado porque me acuerdo el sonidito de la música. Vale, pero entonces aquí ahora... Claro, pero aquí ya no paso. Entonces, si me dejo caer... No, es que... Uf. Yo creo que por aquí no es. Porque no veo por dónde continuar. No veo por dónde continuar. Uf. Es que si vuelvo por esa puerta... ¿Qué hay otra? Pero no, esta es la del principio. Sí. Esta es la del principio. Y la otra es la del interruptor. Y ya no hay más. Ya no hay más. Entonces, si yo toco esta... Esto me favorece. ¡No! Me he caído, qué tonto soy. Me he caído por confiarme, por querer ir rápido. Venga. Arriba, arriba, arriba. Claro, pero cuando llego aquí al otro extremo no hay nada. ¿Me entendéis? Es decir, aquí a la derecha no puedo ir. Y aquí a la izquierda no hay por dónde continuar. Entonces aquí por mucho que yo... Intente... Ah, sí, mira. Vale. Vale, era un poco rebuscado. No. No hay nada. Hola, Isodromo, ¿qué tal? A las buenas noches, buen señor. Gran juego el que juguéis vos esta noche. Sí, es el segundo gameplay de Wario Land 2. Y me está costando un poquito esta parte, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, es que por aquí no veo solución de continuidad. Ahí arriba, fíjate, hay una plataforma. Claro, vamos a ir por aquí. Ah, pues ya está. Claro, es que al cambiar en la otra sala el sentido de las cintas, te permitía que esta cinta fuera a la derecha y ya llegas. Vale, pues no era tan complicado. Es que a veces soy un poco rebuscado. Gracias, Maese. Laborando me hallo mientras os veo jugar. Gracias. Me siento con un tratamiento de alto señor feudal medieval. Gracias por decirme Maese y por llamarme de voz. Venga, vamos a tirar el número. Nada. Es un cero. Es un cero. Es un cero. Ahí está. Ya lo tengo dominado. Tratamiento al nivel de caja de SEGA. Sea usted Sónico. Siéntase como Sergi Bruguera. ¿Quiere ser el señor de la carretera? Apueste por SEGA. Apueste por SEGA. Vale. Venga. Esto... Esto tiene que ser ya más complicado. Toma. 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 El pato, perfecto Me lo he cargado a la primera Es que estaba en una zona un poco Peliaguda Vaya Aquí a la derecha se puede ir, ¿no? Sí Esto ha sido por aquí Yo creo que va a ser por aquí realmente Bueno, me dejó unas monedas, pero No Esto es una puerta Parece una puerta, pero cerrada Oh no, ya empezamos con las ventanas Y los edificios Y las Los barrancos y las caídas Vale, aquí hay un boss Aquí hay un boss, así que Vamos a hacerlo directamente A ver de qué se trata Mira, juega al baloncesto Es un conejo Es un conejo Vale, hay que encestar o algo Si no, hay que meter canasta Vaya Eso es una canasta, ¿no? Vaya, pero dale No A ver No consigo encestar Pero yo juraría que eso es una canasta Entonces Lo que no entiendo es Es que No entra nunca O sea, es como un partido de baloncesto Pero hay que encestarle a él, ¿no? Por eso se convierte en bola Pero es que no encesta nunca O sea, yo te pillo Nada, tío No entra No entra Porque la otra pelotita no habrá que encestarla, ¿no? Mira, no entra nunca, tío Esa más rara Es que no entra nunca, tío No entiendo nada Es un partido amañado Joder, he tirado 80 veces Mira, ahora me he convertido en bola Y ahora él Encestará seguro Claro Es que no se ha jodido, tío Ah, tío Qué sucio Y yo como encesto Y yo como encesto También Yo convertido en bola Era diferente a él Vale Yo le tengo aquí Vale, creo que ahora no pasa nada ¿Y ahora qué? O sea, ahora No sé muy bien cómo se hace Yo te convierto en bola Te pillo Y tiro Pero es que no entra nunca No entra nunca No entiendo nada, tío No entiendo nada No sé cómo se hace Me voy a convertir en a mí ¿Cómo se hace esto, tío? O sea, ¿por qué yo no puedo encestar? A lo mejor es que hay que darle un golpe Después de... No entiendo, tío O sea, no comprendo nada Ah, mira He metido una He metido... No sé cómo... He metido una Vaya No, no, no Salta Creo que he metido Como desde aquí Vaya He metido una No sé cómo Pero he metido una Nada Nada Al aro Qué complicado, ¿eh? Nada No No, no, no Cuidado Vete, vete, vete Bueno, pues nada Yo qué sé Cuando quiera meter vario Nos lo pasaremos He metido antes una Es que he metido una De 40 tiros Mira, dos Perfecto Perfecto Creo que ya tengo pillada la referencia Lo que pasa es que en el salto También importará Creo que era como aquí Ahí está, ¿veis? Vale, vale Va, está guay, ¿eh? Es difícil, pero está guay Es que yo al principio pensaba Que no podía meter De ninguna forma Porque tiré como 10 veces Y no metí ninguna Hemos ganado el partido Al conejo Qué original Qué original La verdad que está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo Venga, tiramos otra vez La ruleta La ruleta no La Qué mal el número Vale, esto va a ser Tiene que ser un 1 Sí, es un 1 Ahí está Ahí está Excelente Otra pieza del puzzle Ya iremos después A la tercera fila Perfecto Madre mía Parece la fortaleza de Willy Más que Más que The Warrior Ok Vale, pues ahora tenemos El final chapter ¿No? Entonces es el castillo Ya sabéis Bueno, voy a ver agua Según he leído El juego tiene Para Que se considere Que todo lo has pasado Tiene 5 5 capítulos Este sería el último Pero luego Creo que cuando te lo pasas Te dan como capítulos adicionales ¿Vale? Que son Como otros 5 o 6 Entonces el juego Tiene como 10 o 12 mundos Un poquito de agua Y continuamos Venga Vale Vale Esto es como un bosque Parece Oh, no Cuidado Bien Nada Aquí solo había monedas Perfecto Perfecto Y ahora lo malo Es que no va a venir La tortuga Así que hay que Volver atrás No, pero dale Dale Vale Ya la hemos cagado Tenemos que tirarnos Al agua Vale Repetimos No pasa nada Muy bien Excelente La tortuga Que se propulsa Tirando sepedos Vale ¿Y esto será por aquí? Si no Uff Estos me dan mal rollo Estos me dan muy mal rollo De hecho Es que No sé como Bien Vale Seguimos por aquí Un segundín Gente Que perdonad Que me ha salido Una cosa En el OBS No tardo nada Dadme un segundito Vale Ya está Está todo bien Gente Disculpad Disculpadme Seguimos Mira el búho Mira mi amigo el búho Ayúdame Arriba No Ay vale Que son de estos bichos Igualmente esta parte Se puede pasar a lo mejor Si No Necesitas al búho Necesitas el búho Es cortito en realidad Si hombre Es un juego de Game Boy Juegos de Game Boy Largos Yo conozco pocos De hecho Power Blade Creo que el juego más largo De Game Boy Yo creo que es el Pokémon El Pokémon No sé si Si el rojo Azul Amarillo O el oro Plata Pero yo diría que si ¿No? Que el Pokémon Es uno de los juegos Más largos De De Game Boy Cuidado No Vale No sé No sé cómo lo he evitado Pero bueno Ojo Ojo que aquí hay más Aquí hay más El cristal Al tener dos regiones Es verdad El cristal Es verdad No me acordaba yo El cristal Igual algún RPG Como el Lufia Puede ser Otra vez Mi amigo el búho No Ahí he tocado sin querer Bueno Debería aparecer de nuevo Sí Aparecerá ahora Cuando vuelva a entrar Por la puerta Ahí está Bien No Ay Ese claro No lo vi No lo vi O sea Cuando lo vi Ya estaba encima Vamos a ir por aquí Tranquilamente Sube rápido Ay Me ha vuelto a dar Me ha vuelto a dar Es que clave en círculos Yo me muevo solamente En ángulos rectos Bien ¿Vale? Vale 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 Dominado Perfecto 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 Se me ha dado bastante bien Este Las cosas como son Venga Seguimos adelante Todavía no Todavía tenemos un ratito Por delante Tampoco mucho Otra vez Otra vez Esto va a ser un 9 Seguro que es un 9 Ya veréis Yo creo que es un 9 Podría ser un 3 Pero me la voy a jugar Porque el 3 Ha salido mucho Tiene que ser Por estadística Un 9 Ahí está ¿Veis? Qué maravilla Aceptar Podría haber sido un 3 También Pero 9 Venga Continuamos en el Syrup Castle Esto pone Tormenta Del Castillo Algo así Vale Esto va a ser por abajo Bien Toma Uy Se ha ralentizado Un poco El juego No sé Si ahí había Un secreto O algo Bien Pues nada Seguimos por aquí Vaya Ahí no puedo subir Ah mira 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 Un paseíto secreto Hacía mucho Que no lo encontraba Por aquí No Ahí ya no puedo bajar Ahí ya no puedo bajar Así que nada Imposible Oh Madre mía No puede ser No puede ser Gracias al señor Vida Extra Retro Muchísimas gracias Por esa pedazo de raid ¿Cómo está caballero? Gente Bueno Los de mi canal No sé si conocéis a Vida Extra Retro Me imagino que sí Vale Pero os pongo ahí Su canal Vale Un genio Un maestro Del retro Un 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 tipo que se está pasando Los Metal Gear Empezando por el de MSX2 Vale Que es algo que yo no he hecho O sea bueno Yo me he pasado los Metal Gear Desde el 1 De Playstation 1 Vale Pero os dejo ahí su canal Porque si os gusta El videojuego clásico El videojuego Antiguo Retro Y todo con un muy buen ambiente Y bien explicado Ahí tenéis A un pedazo de canal Saludos a Gunbird Buenas noches Saludos a Ansio Místico Creo que lo he dicho bien Buenas noches De esta De hecho esta noche Ha caído el primero ya Que maravilla Claro Yo es que Es decir No he jugado los Metal Gear De la época de MSX De NES Etc Ha sido a partir de Playstation 1 De hecho El Metal Gear Solid 1 De Playstation 1 Es mi favorito Es mi favorito Ese juego también está En la versión Twin Snakes De Gamecube Y luego pues por ejemplo Me gustó mucho el 3 El 3 me parece sensacional Pero los antiguos Tendría que darle Oye Que juegazo este Wario Land Si verdad Bueno estamos haciendo Un poco de trampilla Porque el juego Es decir Tiene color Pero lo hemos puesto Con un filtro Retro así verde Y nada Nos pasamos ya En el canal el 1 El Wario Land 1 Y ahora estamos con el 2 Aquí un ratito de noche Así que nada Bienvenidos todos Mil gracias por la raid Canal recomendadísimo El de vida extra retro Echadle un vistazo Y nada Mola más así Si para los que somos viejos Como tú y yo Para los que somos viejunos Nos gusta más así La verdad que si Pero voy cambiando Luego por ejemplo Cuando juegue el Perdón Cuando juegue el 2 Perdón el 3 Pondré otro filtro Supongo Voy a ver un poco de agua Que la garganta la tengo ya Que no veas Así que nada Lo dicho Eso de pasarse todos los Metal Gear Es todo un reto Es todo un reto Y de hecho No sé si vida extra retro Me imagino que sí Conoce Land Metal Que es Bueno Es digamos Un juego indie Que está bastante Influenciado por Metal Gear Pues no sé si lo has jugado O si lo has pasado en el canal Pero que sepas Que mi hermano Es el que pone la voz Del protagonista Que lo sepas ¿Vale? De hecho se llama Mi hermano se llama Enrique Carmena Por si quieres Ah sí O sea mi hermano Ha puesto voz A personajes de De Unepic De Ghost 1.0 Ha puesto Sí Ha puesto la voz A A Jesse Fox Creo que es El protagonista de Unmetal También ha trabajado Con el último Need for Speed Creo que es el Need for Speed Hit Este que sale Un coche amarillo En la portada Y pone voz A un personaje Sí En Ghost Pone voz A uno de los que están Como Dándole órdenes A ella ¿Vale? A uno que está Como por radio No me acuerdo A cuál ¿Vale? Pero sí Es doblador profesional ¿Vale? El dobla también Series Series de animación Alguna cosilla ¿No? Es un trabajo Un poco complicado Pero sí Es que no me acuerdo Porque el Ghost No lo he pasado No lo he pasado Y por cierto Voy a hacerle promo También al señor Pepe Mateos ¿Vale? Que yo si le conozco ¿Vale? Que es otro genio Otro genio Que está por cierto Enseñando en su canal Cómo construir Cómo montar una recreativa ¿Vale? Una máquina arcade Así que me vais a permitir También que le haga la promo Porque Le conozco Alguna vez me he pasado Por su canal Y lo hace muy agradable Gracias Muchas gracias A Pepe Mateos Muchísimas gracias Aquí nada Jugamos retro Por ejemplo Y por la tarde Hemos estado con Final Fantasy X Que bueno No es que sea muy muy retro Aunque es de Playstation 2 Y ahora estamos Con este Wario Land 2 Así que Muchas gracias ¿Vale? Y como digo Dos canales gente Recomendados En los que se aprende Se aprende un montón Si llega el humano a Marte ¿Será en algo Que haya construido Pepe Mateos en directo? Sí Sí También le he visto Jugar un poco a Creo que le he visto Jugar tanto a Super Nintendo Como a Mega Drive Probando juegos Y recomendando cosas Así que sí 21 años Casi retro Final Fantasy X Sí Pero decía Lo de un poco de trampa Rich Porque estamos jugando A la versión remaster De Steam Es decir No estamos jugando A la No estoy capturando A la Play 2 Que podría Pero Me encanta el Ghost 1.0 Y el Unmetal Justo estos días También le estoy dando A Ghost 1.0 Vaya descubrimiento De juego Sí además Sabes que tienes El Dentro de Ghost O bueno Dentro de De lo que es El mundillo de Ghost Mejor dicho En Steam Tienes otro Que se llama Ghost Mini Que es un juego Más cortito Y es más retro Aún Con estética Más retro Aún De los mismos Creadores Creo Pero sí Sí, sí Vale Tened en cuenta Que claro Unepic Fran Que es el El chico que ha hecho Unepic Que ha hecho Unmetal Y todo esto Trabaja con mi hermano Entonces Casi siempre En sus juegos Aparece la voz De mi hermano Mi hermano Que es más joven Que yo Ghost De MSX2 Sí Sí, sí Eso es Guau Pues me lo compraré Además está tirado De precios Muy barato Vale Tiene gráficos Así muy Muy Antiguos Como de MSX Y está también El Prisoner of War Que es la precuela De Unmetal Ah, sí Pues mira No lo sabía No lo sabía Claro Sabéis un poco El problemilla Que tengo yo Que cuando yo me pongo A jugar esos juegos Pues con el doblaje En español O sea Para mí Por ejemplo Pues claro El Protada en metal Digo Coño Es que mi hermano Es que Le escucho como Estoy acostumbrado A su voz Aunque él Bueno Tiene varios tonos Él también Ha doblado personajes Pues más jóvenes Más Maduros Más Suele hacer mejores Las voces de personajes Así entrados en años Vale De personajes Rudos Aguerridos Con Con canas Encima Hola Iles ¿Qué tal? Otro grande Madre mía Claro Solo falta aquí Que aparezca Yaselu ¿Qué tal Iles? ¿Cómo estás? Claro Le hago la promo A Vida Extra Retro Y a Pepe Mateos Pues A Iles Es de obligado cumplimiento Gente Iles Raiders Ahí está Iles Raiders Le conocéis todos No voy a decir nada Pero Viva Sega Viva Sega Saludos a Sonukais ¿Qué tal? Bienvenida O bienvenido Selu seguro que tardará más Es más nocturno Sí, sí, sí Selu nos gana a todos O sea Selu Si hiciésemos una competición De horas de Twitch No tenemos nada que hacer No tenemos nada que hacer O sea Ni juntándonos todos Ganamos a Selu Solo queda que aparezca Solid Snake Viva Sega Muchos Ilustres Sí, me han hecho hoy dos raids A estas horas Sabes que yo tampoco Voy a durar mucho Pero han sido dos raids Bastante Bastante grandes Así que Pero sí Ya nos vamos conociendo Un poco La gente de Del retro Yo qué sé Del buen rollo Que hay, ¿no? Nada, gente Voy a continuar con el Wario Que lo tengo aquí aparcado Vale Pero muchas gracias a todos Por Por tanto cariño Por tanta atención Hasta las seis de la mañana Dándole al retro Yo hoy me acuesto pronto también No hago directo Dale, caña al Wario Claro, es que ¿Sabéis lo que pasa? Que al final No sé si se os pasa a vosotros Pero yo Voy a trabajar Por la mañana Vale Tengo la suerte De que trabajo Solo de mañana Luego yo voy a casa Y digo Mira, qué bien Tengo la tarde libre Me pongo a hacer stream Se me pasa la tarde Súper rápido Y digo Coño, es que ya pasó el día Y luego digo Venga, va Quiero hacer otro ratito Otro ratito de stream Y luego pues claro Ya estamos en las horas En las que deberíamos estar durmiendo Y sin embargo Estamos aquí Como unos desgraciados Y mañana Cuando tengamos sueño Nos vamos a acordar Del retro Y de su familia Oh ¿Qué es esto? Vaya Vaya Unexpected Idem todos los días Sí Es que Ya un punto Tío En el que Si quieres Que el tiempo cuente O sea Si quieres disfrutar Tus hobbies Mejor dicho Sabes que tienes que Sacrificar un poco Horas de sueño O sea Yo por ejemplo Lo de dormir 8 horas Cuando era niño Pero normalmente Me suelo acostar Como a las 2 Algún día Incluso más tarde Y duermo Pues eso Pues 5 horas Como mucho Algo así Lo de las 8 horas Cuando era joven Sí Encima ahora con el calor Yo duermo peor Pero claro Por otra parte Digo Coño Es que Hoy en día Tenemos los videojuegos Por castigo Ya sabéis que Todos Todos Tenemos muchos juegos Que Tenemos pendientes O que Hemos comprado Con toda la ilusión Y es que Tienes que sacar tiempo Hay que darle por la espalda Hay que darle por la espalda Entonces Claro ¿Qué prefieres? ¿Dormir o viciar? ¿Vale? O sea que Es un handicap Luego es cierto Que por la mañana Pues estás más cansado Y Pero dices Es que si no 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 Otra vez macho Es que No se da la vuelta Tío Pero bueno Yo ya me he acostumbrado Yo ya Ya me he acostumbrado A este ritmo Si quieres tener un canal Un poco Serio No serio como para No estoy hablando De vivir de esto Ya Eso Sino Serio para hacerlo Recurrente Y Y para tener Pues una afluencia De gente Y tal Y Y para llevarlo un poco Con constancia Pues eso Tienes que ser Constante Y para eso A veces tienes que Sacrificar un poco Yo creo que Muchos de los que Hacemos directos Tenemos las horas de sueño Trastocadas Pero claro Es nuestra naturaleza Yo creo que sí Tío Pero es que Mmm Claro Cada uno tiene su vida Y su trabajo Y sus horarios Y todo esto Pero para mí Los videojuegos Siempre han sido Un poco Una válvula de escape Sabes Siempre ha sido Como Te pones a viciar Y te olvidas Un poco De los problemas De las mierdas De De lo que va mal Sabes Y Es como una especie De No sé si llamarlo Refugio O No sé O Igual que hay gente Que se pone Pelis O series O O que Adopta la lectura Como Como lo mismo No Pues yo creo que Es un poco parecido Además que luego Hay cosas que están muy bien Porque Por ejemplo Que puedas conocer a gente Con un gusto en videojuegos Parecido al tuyo O que puedas conocer a gente Que de otra manera No hubieras conocido ¿Vale? Gente de otra provincia O gente de otro país Incluso Porque por aquí Viene mucha gente de Argentina Pues Eso también es de valorar Ah mira Soy pequeñito Soy pequeñito A lo mejor esto es útil Claro Claro Fíjate Fíjate Pero está bien Además la gente Que tenéis comunidades sanas Como es el caso De los tres Grandes que estáis aquí El señor Mateos Iles Y Vida Extra Retro La verdad que Son comunidades Que molan un montón Tío Alguna vez se meterá Algún troll Imagino Como a mí también me pasa Pero Imagino que la mayoría 95% Será genial Me despierto Y está el Yeti Hola Nadia Mira Hablando de gente de Argentina Y hablando de dormir ¿Vale? Tengo una moderadora Que se duerme Cuando estoy en directo ¿Qué os parece? O sea ¿Qué os parece? Vaya Claro Es que no hay que tocar el agua Saludos a Río Dragún ¿Por qué no lo juegas a color? Porque soy un viejo Porque soy un viejo Y prefiero el filtro verde De la Game Boy Esa es la explicación Hola, hola Me quedo acá Por el raid De Vida Extra Gracias Mister Sang Creo que lo he pronunciado bien Muchas gracias Saludos desde Chile Saludos desde Madrid España Yo soy de Madrid Y nada Juego aquí a retro Cada día Bueno No todos los días juego retro A veces jugamos sintis O algo más actual Pero Pero muchos días Yo os dejo que me caigo de sueñico Sed buenos y pasad buena noche Gracias Rich Muchas gracias Rich Anímate Ánimo con todo Tío Ya sabes que Me tienes para lo que necesites Y sobre todo Vicia Sobre todo Vicia a videojuegos Que hacen mucho bien Vale Y ahora claro Me caigo aquí al agua Y ya puedo entrar por la puerta Perfecto Yo de hecho Fijaros Os diré que los videojuegos Me han salvado De épocas Crueles de mi vida Por ejemplo Hubo un año Cuando yo jugaba al fútbol En plan Federado Y todo esto Bueno yo jugaba en tercera división Cuando tenía 20 años Vale Ha llovido Y me rompí la rodilla Me rompí los ligamentos de la rodilla Y me tuvieron que operar Tuvía que estar con una férula Con la pierna inmovilizada Un montón de meses Todo esto Pues ahí por ejemplo Me acuerdo Que nada más operarme en el hospital Tuve que pasar dos días Prácticamente boca arriba Tumbado en una cama Pues se me ocurrió la idea De llevarme la La PSP Al hospital Con un montón de Emuladores Con un montón de juegos Y así se me hizo más llevadero Además que en la PSP Podías meter también alguna peli Y Y fue bastante cómodo Luego ya en casa Tenía que estar también Con la pata chula Pero ya podía estar ahí Viciando otras cosas Y Y recuerdo Claro Porque vosotros decís Bueno fueron dos días solo Sí pero dos días En los que el tiempo Pasó súper lento Vale Tú imagínate dos días En la misma posición Con una férula Que es como una especie de Cárcel Para la pierna Que te cubre toda la pierna Y no puedes hacer nada O sea te cuesta Hasta Todo Hacer tus necesidades O todo Pues me acuerdo Que tenía ahí la PSP Con un alargador Para el cable de carga Y todo eso Y ahí me salvó Y ahí me salvó bastante De De estar en el hospital A mí el deporte La PSP Consolón Es una máquina Emuladora por excelencia Sí ¿Qué me vas a decir a mí? Yo tengo Tengo seis Pero que funcionen Tengo cinco De hecho mira Tengo aquí una Tengo aquí una Pero este es el modelo nuevo Esta es una de las nuevas Realmente La compré Porque es en color blanco Es una PSP Street Ahí está Vale Es un modelo Que bueno Salió al final Salió como en 2011 O por ahí Es un poco más robusta Y no es mala O sea Obviamente no es una 3000 Vale La 3000 es mi modelo favorito Pero una PSP Street Para darle caña O sea Para llevártela por ahí De viaje Para Para ser consola portátil De batalla Por así decirlo Sale bastante bien Tiene algún fallito Como que por ejemplo No se podía conectar Porque no tiene wifi Tiene solo un altavoz Ahí Aunque si pones los cascos Tienes estéreo Y como digo Tengo 5 ¿Por qué tengo 5? Porque Porque soy un desgraciado Y me gastaba el dinero En PSPs Sí Esa es la Street Yo la PSP 3000 Y Go Son las que más manteca Les he metido A mí es que La que se me rompió O sea La conservo Y enciende Pero la tengo destrozada O sea Que es como si no funcionase Es la primera de todas La de 2005 O sea Es la La 1000 Entonces Jugué tanto Me la llevaba a la universidad Viciaba Hacía de todo en ella O sea Veía todo en ella Y esa ya pasó Mejor vida Casi O sea Está en la estantería Y funciona Pero La pantalla creo que Tiene 8000 píxeles muertos La batería está muerta también O sea Tiene marcas de guerra Y mira que yo las consolas Las cuido Y sobre todo Las portátiles Las tengo siempre En fundas Nunca me gustó Ninguna pantalla De las tres versiones Que hubo Menos mal Que lo solucionaron Con la Vita La primera Era la única Con pantalla buena O me equivoco La 1004 Yo te puedo decir Mateos Que Esta que te he enseñado ahora La PSP Street Tiene una pantalla Muy buena Porque La primera Tiene una pantalla Que se veía muy bien Pero tenía riesgo De que te salieran Píxeles muertos De hecho Era un error Bastante recurrente Luego La 2000 Era más delgadita Más Light Pero tenía skylines Tenía como muchas skylines La PSP 3000 Creo que tiene skylines Pero menos Aún así La pantalla se ve muy bien Y esta No tiene skylines Y tampoco tiene Píxeles muertos Entonces Esta pantalla es muy buena Lo que pasa Que esta consola Tiene algunas cositas Distintas Como que por ejemplo La batería No es extraíble Entonces Cuando se te muere la batería Pues palma Y luego si os fijáis Por ejemplo Lo que sería esta bandeja ¿Vale? Vosotros sabéis Que con la PSP 3000 Hay aquí Como unas líneas Entonces cuando lo levantas Para meter el UMD Levanta solo ese cachito Aquí Fijaros Se levanta todo ¿Vale? Se levanta todo Además que La batería Está aquí Pero está como sellada O sea Es decir No sé si lo vais a ver Pero Aquí es donde se mete el UMD Y aquí es donde está la batería Pero para abrir esto Es que no tiene tornillos Ni nada No tiene tornillos Ni nada Entonces No tenía Para wifi Tiene solo un altavoz Los materiales Son de plástico Pero pesa más Es una consola Que pesa un poquito más Que la 2000 Y que la 3000 Es robusta Es un poco más gruesa ¿Vale? Es un poco más gorda Y nada Este ha sido mi análisis De la PSP Street Improvisado Mientras juego Un juego de Game Boy Lamentable La PSP 3000 Es la que tengo yo Edición Metal Gear Solid Peace Walker Y si esta portátil es genial Y si esta portátil es genial Para todo y retro La cruceta es genial Igual tengo la PS Vita Pero prefiero la cruceta De la PSP Pero todas tienen ghosting No No La primera y esta No tienen ghosting La que tenía ghosting Sobre todo Era la 2000 Creo Creo eh Exacto La PSP 3000 Es la mejor Y no tiene ghosting Es verdad O sea Tiene Sky Lanes Pero no tiene ghosting Pero la 2000 Si que tiene ghosting Y el ruido Que hace Leyendo los juegos Si Además que El UMD Gente Es un formato Es un formato Raro Pero Quiero decir Es un disco Pequeñito Pero está protegido ¿No? De hecho Hay que ser Yo digo siempre Que hay que ser Muy bestia Hay que ser Muy bruto Para cargarse un UMD Precisamente por esto No Porque como Viene protegido Y solo tiene un huequito Que es por donde La lente de la PSP Lee los juegos Es bastante difícil Cargarte Un UMD Pero aún así Hay gente que lo ha hecho Yo he visto UMDs rayados Que digo Pero como es posible Pero si Gran consola La PSP Gran consola Aquí en el canal Hemos pasado Algún juguillo De PSP El último fue Final Fantasy 7 Crisis Core Pero desde luego Que es una consola Que aparte de tener Buen catálogo Propio Cosa que no sucedió Con PS Vita También es muy buena Para emulación Entonces En una PSP Con una tarjeta De memoria amplia Tú puedes llevar La mitad de la historia Del videojuego Sin coñas O sea Tú puedes emular ahí O sea Mira Yo llevaba en la PSP Hasta los apuntes O sea Llevaba hasta lector PDF En aquella época Y Pues luego Música Video Como digo Emuladores De De todo O sea Puedes emular hasta Playstation 1 Sí que es cierto Que ya Nintendo 64 No puedes O ya iría muy lento Pero Desde luego Que es un consolón La PSP Es la única consola Portátil Con formato Disco óptico Lo mismo Me pregunto ¿Cómo hay personas Que se cargan Los UMD? Bueno En Vita Puedes llevar La propia PSP Sí Cierto Sí Pero Vita Falla en el catálogo Propio En En el catálogo Original Es donde falla Vale Esto creo que lo accioné Ya Bueno Vamos a ver Yo por ejemplo Hay un juego Muy cotizado Que Es de Play 1 Que le gusta mucho A la gente Que es el de Legend of Dragoon Entonces yo ese juego Ni lo tengo en Play 1 Ni lo he jugado Emulado En PC Ni nada Pero si lo tengo Metido en la PSP Es de estos juegos Que te valen Pues no sé si estará Por 300 pavos O por ahí Y yo paso De gastarme tanto En un juego Entonces si algún día Me lo paso Va a ser en la PSP Ese está cotizado Por el doblaje Al castellano Más que nada Pero ¿Doblaje O traducción? De ahí viene Parte de mi alias Claro ¿No? Hombre Ya sabéis que yo Por mucho De Legend of Dragoon Que haya Mi RPG Es más el Final 7 Pero bueno Digamos que fue La respuesta De Sony Aunque bueno The Legend of Dragoon Creo que es del año 2000 O sea que más que Una respuesta A Final Fantasy 7 Lo podría ser incluso Al 8 ¿No? Que sería más cercano En la época Y creo que Final Fantasy 9 Es posterior a The Legend of Dragoon Y te podías copiar Los juegos de PS1 Comprados en PS3 A la PSP Es verdad Es verdad Lo que pasa Power Blade Que creo que tenías Que actualizar El firmware De la PSP Entonces si tú Actualizabas Y ponías el firmware El de Sony Ya no podías Modificar la consola Para jugar juegos Piratillas Doblaje Todos los diálogos Y frases de combate En castellano ¿Ah sí? No me acuerdo Pero me lo creo Me lo creo Gracias a Bloodwings Gracias por el follow Y bienvenido al canal Muy buenas La PS Vita Lo que tiene Es un amplio catálogo Para los japos Por el estilo De los juegos Sí También tenía Mucho indie De hecho Hubo un momento En el que se convirtió En una consola Más de indies Pero bueno Yo siempre diré Que la PS Vita Ha sido una oportunidad Desaprovechada Es que ahí no puedo entrar O sea Creo que es una máquina Con mucho potencial Con una pantalla Que se ve muy bien Muy cómoda Es una evolución lógica De la PSP Pero tío No se puede Sacar una consola Y O sea Tú si sacas una máquina La tienes que nutrir De juegos Otra cosa Es que te estrellas Muy rápido Pero yo creo que PS Vita Nunca tuvo un ritmo De lanzamientos Digno Y Sony ponía la excusa De que no Que es que ya Las portátiles No tienen sentido Porque el juego De teléfonos móviles Está muy instaurado Y no sé qué Pero al menos Nintendo Por ejemplo Con Wii U Hizo un esfuerzo Por sacar juegazos Y por Levantar la consola Pero PS Vita no O sea PS Vita O sea Sony dejó morir PS Vita Y repito No es mala máquina Pero Decidme Cinco juegos Realmente buenos De PS Vita El Uncharted Quizá el Soul Sacrifice Esto es un 2 ¿No? Es un 2 Ya es un 2 ¿Qué más? Sí, ahí Por ejemplo Tienes algunos Como dices Bueno, los Gravity Rush Tienes el Tear Away Pero es que como esos juegos También están en Play 4 ¿Sabes? Como también han salido en Play 4 Dices Vale Pero yo hablo de exclusivos Freedom Wars Sinovido 2 Final Fantasy Claro Pero ¿Qué Final Fantasy? El Type 0 Que también están en Play Y en PC Indies sobre todo Pero indies que los ves en otras plataformas Claro Entonces A mí casi todo el mundo Que me habla bien de PS Vita Es por emulación Casi todo el mundo Que me habla de PS Vita Es por emulación Y digo Bueno, está bien Pero Yo al menos A la hora de valorar una máquina Intento contar primero El catálogo que tuvo El catálogo original Vale Creo que es lo justo Porque por esa regla de 3 Tú imagínate Que dices No, yo tengo una Mega Drive Pero como la tengo con el conversor De la Master System Claro El catálogo de la Master System Me gusta más O lo que sea No Tienes que valorar Mega Drive Por el catálogo de Mega Drive Que bueno Sí, es mejor Que el de la Master System He puesto un ejemplo un poco malo Pero Me entendéis Además que Fijaros que Sony decía No Es que el juego móvil Está muy desarrollado Las portátiles No tienen sentido Pues ahí hay una compañía Que es Nintendo Que En la misma época Lanzó 3DS Recordemos que 3DS Empezó bastante mal Vale Empezó creo que fue Como a 250 euros O por ahí Un precio un poco elevado Y no vendió mucho Al principio No vendió mucho ¿Y qué fue lo que hizo Nintendo? Pues Lo que hizo Me queda aquí en un punto Un poco Lo que hizo Nintendo Fue Rebajar inmediatamente La consola Creo que además A la gente que la había comprado Al precio Original Le daba un juego No sé si digital O lo que fuera Y fue nutriendo Y fue nutriendo a su consola De juegos Fue sacando Vaya que malo soy Tío Fue sacando propuestas Fue sacando juegos Fue mejorando su consola Sacando versiones Y de hecho Y de hecho es que Nintendo 3DS Ha llegado hasta hace bien poco O sea Ya no se hacen juegos Ya la consola No se vende en tiendas De primera mano Por así decirlo Vale Aquí creo De todas maneras Creo que aquí solamente Hay monedas En esta fase Entonces Joder pues Que una consola Como 3DS Haya podido tener una vida Desde 2011 Hasta 2019 2020 Pues te demuestra Que si se podía Por eso Sony Si sacaran otra portátil Les castigarían Como suele suceder A lo largo de los años Ya lo está haciendo Se revalorizará PSP Si Hay consolas Que yo digo Que tienen Yo lo llamo El síndrome Dreamcast Vale Dreamcast Una consola Que en su momento Ni Dios le hizo De hecho Yo mismo En la época de Dreamcast Yo tendría En el año 99 Tendría yo 13 años Pues yo recuerdo Que decía No no Yo me quedo Con mi Play 1 Y espero A que salga La Play 2 O sea Play 1 Tenía un pedazo De catálogo Dreamcast Es cierto Que era 128 bits Pero yo decía Oye Tengo aquí Resident Evil 2 Los Final Fantasy Metal Gear Dino Crisis Tekken 3 Crash Bandicoot Tespiro Yo que sé Mil cosas Y yo Preferí esperarme A la Play 2 Que confiar en la Dreamcast Y hoy en día Dreamcast Es una consola Digamos De culto ¿No? Vale De culto Pero que en la época Fue bastante ignorada Incluso todavía En Japón Vende la 2DS Claro Aquí realmente Ya si te quieres Comprar una Tienes que ir a A la segunda mano O a Vamos Ebay Wallapop Lo que sea Hombre Una 2DS Te sale barata O sea Si sabes buscar Por 40 euros Tienes una 2DS No Vaya Estos pájaros Tío A ver Bien No pero Pero porque Si no he tocado Que malo soy Pasa un poquito Lo mismo con la Gamecube Que no vendió mucho Sabes y ahora Tiene bastante prestigio No Le he dado 2 veces Creo que le he dado 2 veces ¿Puedo dar solamente Una vez? Por favor Es que Mario Estás gordo O sea No cabes A ver Tengo que darle Una vez Es que Es que No cabe O sea Pienso yo que si cabe Pero no Vale Ahora si no Ahora creo que si Creo que si Dreamcast se atrevió A ponernos los juegos Pala en condiciones Cosa que ya Quisiéramos haber visto En más de un gran título De PS2 Como Final Fantasy 10 Si Además Dreamcast Que yo recuerdo Fue la primera consola Que trajo el juego online Con aquel Chuchu Rocket Y Fue una consola Que tenía muchos accesorios Tenía teclado Ratón Pistola Tenía el modem Claro Lógicamente Lo que pasa que Era una consola Más de juegos De ports De De arcade De juegos que Yo por ejemplo En aquella época Pues veía bastante En En algunos salones recreativos Pues Crazy Taxi Sega Rally Soul Calibur Este tipo de juegos Incluso tenía algunos Que se veían muy bien Vale Yo siempre diré Por ejemplo Que fijaros El Soul River De Dreamcast Es una versión Buenísima El Star Wars Razer También era una versión Que se veía genial Entonces Tiene cositas La Saturn Se ha quedado Un poco menos de culto Es que Saturn Yo creo que es una consola Pensada más Para el mercado Japonés Vale Pero también es cierto Que cuando salió Saturn Sega Ya estaba Muy arruinada Esto de aquí No lo entiendo O sea Debería pillar algún Y romperlo Pero Esto de aquí No lo entiendo Vale Ahora sí Pero habrá que ir rompiendo Los bloques Claro Ya sabéis que Programar para Saturn Era muy difícil Porque Saturn Tenía Un Procesador Para las 2D Y otro Para las 3D Era una máquina Con una arquitectura Muy compleja Entonces Muchas veces Los programadores Tenían que hacer Malabares Para conseguir Programar bien un juego También es una consola Que no tiene un Sonic O sea Vale Tiene el Sonic R Este De carreras Que es un poco trucho Pero no tiene un Sonic Memorable ¿Sabes? Por ejemplo Dreamcast Si tuvo Dreamcast Tuvo El Sonic Adventure El 1 y el 2 Pero Es que Saturn murió Muy pronto Yo creo Porque Sega ya estaba Bastante mal Y de hecho Desecharon a la Saturn Muy rápido Y dijeron Mira Vamos a intentar Darnos prisa Con los 128 bits Meter esta nueva tecnología Y adelantarnos A la competencia Para ver si hacemos La jugada De la Mega Drive Cuando digo La jugada De la Mega Drive Es que Sabéis que Mega Drive Salió dos años Antes que Super NES Y eso Le dio una ventaja En el mercado Muy muy grande Vale O sea que Por eso Sega siempre fue Un poco Intentando Ser la primera En innovar O sea Sacó rápido La Mega Drive Sacó rápido El Mega CD Sacó rápido El 32X Sacó rápido La Saturn Y rápido La Dreamcast Lo que pasa que Quitando Mega Drive Las ventas No le acompañaron Pero bueno Los viejos Siempre recordaremos A la gran Sega De los 90 Eso es así Aquí en España La Mega Drive Llegó en el año 90 Y la Super NES En el 92 Aquí no lo entiendo ¿Por qué el pato Puede ir por ahí Y yo no? Jetty Perdón por la pregunta Random Pero tengo una duda ¿Tus auriculares ¿Cuáles son? ¿Son cómodos? ¿Los puedes usar Varias horas Sin que te duelan? Sí Los míos son unos Logitech Creo que son los Logitech G430 Creo Te los escribo ahí Ahí está Pero creo que Los que venden ahora Nadia Son otro modelo Son el 432 O algo así Y está bien No molestan la oreja Porque No está tocando Directamente Lo que es la La espuma ¿Vale? O sea que queda como La oreja dentro del hueco Aíslan del ruido exterior Y son muy cómodos La Sega Saturn Aún me funciona Y la PSX también Que conste en acta Mi PSX también funciona La Saturn no la tengo Gracias querido Porque los míos Me hacen daño No Estos están bien Estos están bien Estos no te van a hacer daño Pero Logitech Es una marca Bastante fiable O sea que Si te compras unos Logitech Te van a ir bien seguro No sé muy bien Por cierto Que estoy haciendo aquí En el barrio O sea no sé muy bien Que Pantalla me toca O que Vale Esto es el principio Y ahí abajo he ido Creo que no Pero no puedo Dreamcast es amor puro Y Saturn es Esa primera novia Que te hizo cosas buenas Vaya Es una buena Comparación Señoriles Yo ya sabéis Que es que Me crié con Nintendo Sega era el enemigo Hasta que Mi tío me regaló La Master System 2 Que la conservo Y entonces me hice Un poco de Sega Pero solo un poquito Si Tengo mouse Y teclado Logitech Como lo sabes Sega 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 Pues yo era del otro bando Gente Yo era de los Pesados de Super Nintendo O sea yo Defendí la Super Nintendo Como vamos Como nada en mi vida O sea Quería la Super Nintendo Más que a mi familia Voy a ir preparando Para continuar el Popful Mail Cuando acabemos por aquí No voy a durar mucho gente Porque ya es la una y media Vale Entonces Me haría ilusión saber Que tengo que hacer en el Wario Además de romper cosas Pero Voy a ir cortando Dentro de poquito Gente Que mañana hay que trabajar Tened en cuenta Que ahora cuando cierro Directo Subo este vídeo Lo edito un poco En Youtube Tal Vale O sea que todavía Me queda un buen rato Después de cerrar Y quiero dormir Al menos 4 o 5 horitas Que es lo mínimo Vale Romper todo No ha servido para nada Excelente No Pero no puedo entrar Con el bloque Es que Esta pantalla Es la que me raya Porque dices Mira al pato O sea ¿Por qué el pato Puede caminar por ahí Y yo no? O sea Es un fallo De diseño Gente O sea ¿Por qué él sí Y yo no? ¿Por qué él sí Y yo no? ¿Qué pasa? Que Wario es gordo Y por eso se cae Mira Mira Nada Estoy perdido Estoy perdido O sea Pero ese pato ahí Es extraño O sea Tiene que tener Un motivo Pero no sé cuál es Así que voy a volver Nada Vamos a ir por otra pantalla Gente Porque es que por aquí Vale La otra que me queda Es esta Que es la 2 Bueno Yo os dejo ya Buenas noches Gracias Mark Un abrazo Gracias por haber estado Por aquí un ratito Y nada Que descanses Que descanses Y dale duro A tus proyectos Nada Es que aquí Tampoco puedo hacer nada Y esta puerta Esta puerta A lo mejor Es que no he tocado Bien el interruptor Así que voy a intentar Moverlo Nuevamente Como odio esta parte Voy a intentar moverlo No A ver 2 Bien Vale Lo he tocado una vez Lo he tocado una vez Así que ahora A lo mejor Ha cambiado algo Claro Ha cambiado Que ahora Se me abre La sala 4 Y la 1 ¿No? Creo que sí Aquí no he estado Aquí no he estado Y por aquí No puedo pasar A ver No ¿Qué es eso? Una rata Pasa que Si hago el bruto aquí No Si haces el bruto Te vas para atrás Voy a ir a la sala 1 Voy a ir a la 1 Si Es esta Vale Pero en esta ya estuve Esta es la de los fantasmas Y simplemente Te dan monedas Entonces tampoco Tampoco es por aquí Tiene que ser en la 4 Tiene que ser algo en la 4 Que no me he enterado bien O es que a lo mejor Vete tú a saber Hay que pasarlas Como por orden No lo sé Pero es que Esa por ejemplo Era como una especie De bonus Porque es que Ahí no puedo pasar Vale ¿Cómo puedo pasar los pinchos? Claro Así Bien Vale Perfecto Perfecto Madre mía Que skill Madre mía Que skill Increíble Ahí está Y era por un cofre de bonus En serio Yo pensaba que era para avanzar Vale Si es que El cofre me da igual Yo lo que quiero es avanzar Gente Nada Hay que volver con la rata No Pero A ver Rata Rata Fuera No Pero al otro lado Bueno Mira Así creo que vuelves igualmente No Necesito la rata Pero Necesito Esto Vale Ha costado Recuerda que puedes agarrarle enemigos pequeños Después de golpear el suelo con el culo Mmm Sí Pero mi tema es que Necesito por ejemplo Claro Ya sé lo que es Ya sé como es Me has dado una idea Gracias Río Gracias Río Lo que pasa es que las ratas no se pueden pillar ¿No? No se pueden agarrar Es que Necesito Poner aquí a un enemigo Para saltar encima de él Y poder llegar al otro lado Pero es que por aquí no salen ratas Entonces Lo que quería era transportar alguna de ellas Ven aquí Sube Bien ¿Ves? Entonces Ven aquí Ven aquí No puedo saltar No, pero no te vayas No te vayas No te vayas ¿Ves? Es que no llego Es que no llego No, pero no te caigas Ven Ven aquí No Complicado esto Una parte complicada, gente O sea, dependes de las ratas Ratas de las cloacas Ven aquí Ven ratita Sube Sube Bien Buena chica Sí, sí que llego Sí que llego Sí que llego No, pero, pero no No, no, no No Ves como llego Vale, a ver por el otro lado Que hay una puerta Rata Sígueme Bien Bien, sígueme Sígueme Bien, 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 bien Bien Increíble Vale, y esta puerta Esta puerta Esta puerta me lleva a un lugar siniestro Del que no quiero explorar de momento Vale, esto sería lo mismo Sería con otra rata Sería con otra rata Entonces vamos a ir a por otra rata Madre mía Ven Venga Poco a poco Ven aquí Bien Ratita Bien Era solo por monedas Era solo por monedas Ok, entonces va a ser por aquí No era lo que quería hacer Vale, y esto me sirve para algo Extraño Vale, si pillo esto Hay algo que pueda romper con esto Yo creo que no Es que entonces esta sala ¿Qué sentido tiene? Vale, hay que cargarse todos los patos Hay que matar todos los patos De eso va el El lore De esto Porque si vuelvo a entrar Hay pato Si vuelvo a entrar Hay pato No, no hay pato Es verdad Esto va de matar patos Vale, vale Buena esa La pregunta es ¿Me queda algún pato? Por matar Entonces Claro, no recuerdo No recuerdo si maté a los otros patos Porque por ejemplo El que estaba en la zona esa Que yo caía Pero él no Quiero decir Esta es la zona 4 Y en la 1 Entonces tiene que haber otro pato Patoñato No, es que En esta zona Solamente está esto Pero a lo mejor Por ahí arriba sigue Claro, es que ahí voy a hacerlo Porque yo creo que por arriba sigue No puede ser como una zona Solo de bonus A ver No, pero es que Ay Dios, esto es horrible Esto del fantasma es horrible Porque cuando te convierten en fantasma No puedes tratar Bien Sube Claro ¿Veis? Había más por aquí arriba Vale, vale, vale ¿Ves? Ahí hay un pato Ahí hay un pato Gracias a Río Perdón por la ayuda Toma Y además Es verdad Porque hacen un sonido Cuando te cargas A los patos Perfecto Entonces ahora Voy a ir por aquí Por curiosidad A ver si hubiera algo Vaya Pues si lo hay Pues si lo hay No lo voy a ver Yo creo que no habrá nada Que me dé la luz Vale, he matado al menos Dos patos Entonces Esto es lo de cambiar El interruptor No, ahí es que Veis como no encajo bien Aguario Bien Uf, complicado este nivel Complicado este nivel Vale Vale, entonces En la zona Tres ¿Mate al pato o no? Es que esta zona Es un poco siniestra Pues ahí hay un pato Vale Muerto Perfecto Es que este no lo había matado ¿Veis? Sabía yo que no lo había matado Y me queda solo la zona dos Creo A ver Esta no la recuerdo La verdad Uf ¿Cómo paso por ahí abajo? A lo mejor siendo fantasma Puedo Claro 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 Perfecto Lo que pasa es que aquí me va a dar la luz Vale Tiene sentido gente Yo a veces A veces pienso A veces pienso y razono bien Y aquí debería estar El ultimate pato Ahí está Pero esto no lo rompo Claro Pero esto si se rompe así Vale Ya está Perfecto Perfecto Muchísimas gracias a Río Por la ayuda Vale Ha sido fundamental Bien gente Bien eh Muy bien Muy bien Venga Tiramos otra vez La El mosaico este Del número Pato Pato Prime Exacto Pato Prime Pato Aventuras ¿Os acordáis de Pato Aventuras? Yo sí Vale Esto va a ser seguramente un 5 No Un 6 Es un 6 Es un 6 Sí Ahí está Para diseñar esos niveles Tela Sí, sí Es que para ser un juego de portátil Para ser un juego de Game Boy Está genial Está muy bien hecho Está muy muy bien hecho Vale Esto sería ya El siguiente nivel Que no capítulo Y bueno gente Pues Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Porque O sea Estamos ya cerca del final De lo que sería Los 5 niveles Vamos a llamarlos Originales Los 5 capítulos Pero es que son Ahora mismo Cuando estoy grabando esto Las 2 menos cuarto de la mañana Entonces voy a tener que marcharme ¿Vale? Yo tenía un Cacete Con un cuento narrado De Pato Aventuras Cacete No, un casete Un casete Y nada Que eso Que me lo he pasado muy bien Que Es que se me ha ido el tiempo Súper rápido Fíjate que he estado jugando a esto Casi 3 horas Casi 3 horas de Wario Land Y De Wario Land 2 Y ha sido como Pero Rapidísimo Así que nada gente Repito Muchas gracias A todos los que habéis estado A la raid de Vida Extra Retro A la otra raid también La que vino antes Y Y nada Pues que Lo pasaremos Y continuaremos mañana ¿Vale gente? Así que nada Hasta aquí Este episodio En el canal de Wario Land 2